¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo juego Hoy traemos gameplay, hace mucho que no traíamos uno De hecho ni he abierto el juego todavía, madre mía, que desastre Bueno, estamos aquí en Dawn of Fear, of the fear, o no sé cómo era Dawn of Fear me parece que era Y es un juego que han regalado, o han alquilado, prestado, o llamarlo como queráis Del Playstation Plus, ¿vale? Y es un juego súper cortito, súper cortito Y bueno, era tipo, se ha elegido, por lo menos por lo que he visto en algunas imágenes Y he dicho, bueno, mira, me apetece despejarme un ratito, ¿vale? Y estar, no sé si dura una horita o así, ¿eh? O sea, no sé si es algo así Y nada, quería estar un poquito con vosotros mientras echamos una partidita Y nada, pues eso, ¿no? Si queréis ver un poquito el juego, charlar, lo que fuera De hecho, voy a sacar seguramente el platino de esto Porque es muy, muy cortito y es un juego que, por ahora, por las imágenes que he visto, me puede gustar Entonces, pues igual me animo a sacarlo Pero ya os digo, es un juego muy, muy, muy... De hecho, tengo por aquí los... Espera un momentito Uy, no guardé yo aquí el... Ahí va No lo he guardado No Había guardado trofeos Dawn of Fear Simplemente para... ¿Dawn? Ah, Dawn es... Ostras, Dawn es con A, tío No con O Madre mía, Sergio, tío Sergio... Espera un momento, vamos a cambiar el nombre Dawn, Dawn Dawn, Dawn, Dawn Ya está Ya está cambiado ¿Qué tal estás? Muy buenas ¿Qué tal estás? Pues nada, ahí está, me parece Este es el... Nada, simplemente es para saber qué trofeos hay por aquí ¿Vale? No... Sí Sí, sí, o sea, que es fácil Este... No tiene trofeos... No hay trofeos perdibles ni nada O sea, solo hay uno que hay que guardar al último Vale Vale, pues venga Pues vamos a... ¡Jugo! ¿Qué tal estás? Muy buenas A ver... A ver... Atacar Recargar Inventario Correr Interactuar Se nota que es un juego pequeñito, eh Por la interfaz y todo O sea, se nota que es... Que es un juego más pequeñito Pero bueno Yo qué sé Está una horita de juego Pues no está mal No está mal Suena un teléfono Vamos a ver Se escucha bien el juego, ¿no? Supongo que sí, pero... Hola, Alex Soy Izan ¿Cómo estás? Jessica Ah, ¿cómo está Jessica? Eh, Ale, lo siento Me resulta muy duro decirte esto Pero Jessica ha muerto No ha aguantado más Y se ha quitado la vida Ale, ¿sigues ahí? ¿Estás bien? Sí, sí, sigo aquí Es que pensaba que estaba mejor Que el tratamiento y el tiempo Lo habrían hecho mejorar Uh Lo siento, la muerte de Ion Y más fue demasiado para ella Nunca puedo superarlo Uh, uh Va sobre la depresión Sí, aquel accidente nos destrozó Supongo que ella hubiera preferido Que sufriese Max en vez de yo Y a veces yo también lo desharía O sea, que hubo un accidente Se murió en la gente Quedó en depresión Y se sufrió Todo, todo muy bonito O sea No pienses en eso Sabes que Jessica tendría que Quería un niño como tú Este es el mejor hermano Que podía tener Vale O sea, este es el hermano Ella fue la única madre Que conocí Y hacía feliz a mi padre Siento que le fallé Bueno, no sirve de nada Hulgar en el pasado Dime qué debo hacer Tienes que volver a vuestra casa Hay documentación que arreglar Y tendrás que decidir Qué hacer con las cosas Que hay ahí Yo te acompañaré Así nos reunirámos Todo el mismo día Está bien Vamos el domingo De acuerdo Paso en la frente Hasta el domingo Hasta el domingo Vale Bueno, estamos aquí Te encuentras bien Sí, me siento triste Es como si la casa me rechazase Como si me odiase Pero supongo que Acabemos cuanto antes Vale, de acuerdo Vamos a Ahí Muy bien Sí, se nota que es Que es un juego Sí, sí Por todas las animaciones Y todo Que es un juego más pequeñito De hecho por un equipo más modesto De hecho es del Playstation Talents Que son grupos pequeñitos Pero bueno Tiene cámaras fijas Eso ya me atrae Así que Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué Qué hay por aquí Uy, uy, uy Que atraviesa la puerta Que atraviesa la puerta A ver Sí, tío Es como los Resident Evil antiguos Vale, tiene una marca azul Bueno, esto es lo típico De las puertas de Resident Evil, ¿no? Vale Vale, la cosa es A ver Examinar El piano que tocaba papá Vale Ha quedado con el este El domingo O sea que Hoy es domingo, supongo Uf Un poco trambólico Cómo se mueve El tío Seguro que aquí es guardar el juego Quedan Tres horas sin encender No, no, no ¿Qué guardar el juego? ¿Para qué voy a guardar el juego? Sí, vamos a empezar Coger Mira Has cogido el rey de oro Vale Uf, el movimiento El movimiento entre cámaras Uf, ahí falla un poco, eh El movimiento entre cámaras El control también Uf Un poco justito Pero bueno Pero bueno Esto de las cámaras fijas Siempre me gusta Está cerrada por el otro lado ¿Vale? Así es totalmente O sea Resident Evil total ¿Vale? Uf, que trambólico, chaval Vale Has cogido botiquín Vamos a ver Vale Tenemos una puerta aquí Y aquí hay otra, ¿no? Vale Pues Vamos a abrir esta puerta A ver qué tiene Vale Aquí tenemos esta marca azul otra vez Que supongo que sea Algún tipo de llave Alguna movida Como Resident Evil Y esta es La puerta por atrás Has abierto la puerta Sí, eso es Eso es Eso es Aquí tenemos la luz Que no se puede apagar Ni nada Uy, 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 uy El personaje Le dan espasmos Al personaje Espasmos Vale Es que no se ve No se ve claramente Con lo que interactuar Que bueno Eso en parte puede estar bien Lo que pasa que bueno En este juego Igual Yo hubiera facilitado Un poco ese tema, ¿no? El que se vea Un poco con qué interactuar Porque no es un juego Tampoco Uf Se está viendo Que el control Es un poco tosco Ahí va Ahí va Ahí va Has cogido Nota del suicidio Ahí va ¿Y esto? Hombre Quita, hombre Quita, hombre Ahí, Dios A ver, a ver Pero tengo ya Algún menú O hay menú Algún A ver Volver A ver Armas No tengo Vale, no tengo armas Uy, 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 uy Uy, uy, uy Seguro que quieres Que no quiero guardar el juego Coño Eh, has cogido el escritor de Jack Vale ¿Cómo se leen los escritos? A ver Pues no, opciones No Volver Eh, pasar página Ah, vale Pasar página Ítems Vale, vale Rey de oro Una extraña pieza de ajedrez Es un blanco Es un oro Vale, tienes tres enchufes En la base Botiquín Vale, sí Hay que usar menos de cuatro botiquines Me parece Para el final del juego O sea, para conseguir un tropeo No te asucido Me han acorralado Y vienen a por mí Ya sé que no voy a regresar a mi casa Porque conocer Eh, todos los días Andando con ti Con mis compañeros Cariño Te he armado más que nadie del mundo Y quiero que sepas Vale Mi conjunto pertenece Y no voy a dejar que juegue con él Adiós Vale Y... Joder, hostia Es todo muy macabro, tío Están pasando cosas raras Tiene algo que ver Tendré que abrir los ojos Ah, aquí está, eh Cosas raras Y me han dado largas En el estudio Está la clave de todo esto En el estudio Nadie puede entrar ahí Y yo lo he entrado sin éxito Vale O sea que La pieza de ajedrez Es para entrar ahí, ¿no? Ojo Por supuesto Vale, aquí está lo del cuadrado Vale Cerrar página Tal, tal, tal Vale, entonces ¿Eh? Un disparo Parece que ha sido ¿Qué diablos está pasando aquí? Vamos, a toda leche Vale, vale Coño, esto A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dame el arma Ahí va, chaval Ahí va, chaval Joder, ¿qué mierda es esto? Ahí va ¿Solo te preguntas eso? O sea Madre mía A ver, ¿cómo se saca el arma? ¿Quiere sacar el arma, hombre? Equipar Equipar Hacia arriba Hacia abajo Y hacia los lados Vale Vale, aquí tenemos Ok Ok, ok Es que no sé si hay algo Con lo que interactuar Examinar Frankenstein Va Comentarios Historia del loro portable Nada, esto sin más Vale Eh Creo recordar Esta No estaba aquí Vale, o sea Que se puede mover la estantería ¿No? Muévelo 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 Joder, tío Que tiene ahí en la pared Dos guías para moverlo, tío O sea No me jodas Que se ve claramente Que se mueve, ¿sabes? O sea Joder, empújalo, hombre Uh, uy Es que se atasca Sobre todo Hay un par de cosas Joder ¿No os da la sensación a veces De que estáis jugando a un juego Y os gustaría Que antes de que saliera el juego Le hubierais dado Un par de cosas de feedback Así A la gente que lo ha hecho Está guay O sea, me gusta O sea, bueno A ver, que no es un triple A Pero me Eso me da igual Pero Hay un par de cosas De controles y tal Que Hay un par de cosas Que cambiar Jesús, ¿qué tal estás? Buenas tardes, caballero ¿Qué tal estás? Muy buenas Joder ¿Qué tal? Parece que aún falta algo Eh Aquí se Eh Aquí se va a poner esto Aquí se pone la ficha, ¿no? Usar Has usado el rey Ah, que todavía falta Falta algo más Falta algo más Vale, vale Aquí no te dejan esto, eh No te dejan Ah, vale Eh Me refiero Que no te señalan Lo que Lo que tienes que hacer, eh Sino que Aquí tienes que hacerlo Por Por intuición, digamos O porque te parece Que hay que hacerlo, ¿no? Eso en parte está guay, eh Eso en parte está guay A ver Ah, qué mal rollo ahí La La sombra esa Coger Botiquín Vale Es que Tengo que usar Menos de cuatro botiquines En esto, eh Está cerrada por el otro lado Vale ¿Tenemos algún mapa o algo? No, tampoco hay un mapa Ni nada Es que quiero sacar El maldito platino Ya que es Es un platinito cortito Pues Has cogido una carta Vamos a ver La carta Hola Robert Espero que todo vaya bien Yo sigo en el trabajo Del que te hablé Pero cada día Tengo más ganas de marcharme Cada vez hay más gente De vacaciones Por eso tienes ganas de irte, ¿no? Gente que viaja el trabajo De un día para otro Y no se sabe más de ellos Hombre, pero eso no es vacaciones Eso es en el paro, ¿no? O sea, vacaciones son cuando Están trabajando y tal, ¿no? Pero bueno O sea, que puedo poner links en el chat O me los tira la página de algún punto No Deberías poder poner Sí No hay problema, ¿eh? Yo no he probado nada para los links Así que deberías poder poner, ¿eh? Pon, pon, tranquilamente Sin problema Y por si fuera poco Siento que todo el mundo Se está volviendo locos Se portan de forma extraña Se oyen ruidos de madrugada Como gemidos del dolor No tiene que ver con el stream Pero para que no se me olvide Vale, sí, sí, sí Pon, tranquilo, tranquilo, hombre Si queréis hablar de alguna cosa Que no sea el stream también Dime, ¿eh? No hay problema Ya sabéis que aquí Confianza Vamos, confianza Sé que pensabas Que me lo imagino Que son los ruidos De una que comienza Pero te aseguro que no es eso Me está pasando algo Ahora tengo miedo de salir De la noche Tengo una botella Donde, donde veo Para no dejar Tener que salir Vaya miedo a trabajo Anoche aquí se hizo ruido Vale ¿Qué has puesto por ahí? Artestation Muchas gracias Pues sí A ver, a ver Vamos a ver Que te lleves ahí Con los brases ¡Ah! Ahí va, ahí va ¿Qué son brases? ¡Ah! ¡Brases de pelo! Ahí va Estos son los nuevos brases Que me tiran en esto, ¿no? En ZBrush, ¿no? Como, en su momento ¿Cómo se llaman los nuevos? Como unos alfas Pero alfas con relieve Eh, como... Bueno, con relieve no Sino Eran un poco diferentes Eh... ¡Ostras! Muy interesante, ¿eh? Muy interesante los pelos, ¿eh? Que eran muy guapos Que eran muy guapos El tema de los pelos Me lo voy a guardar, ¿sí? Me lo voy a guardar, tío Sí, con Dev Eso es, eso es Eso es En esa misma página En la descripción Dale al nombre en azul Al nombre en azul Eh... En esa misma página Dale al nombre en azul Ah, ahí Ah, vale Ah, vale Para ver el vídeo, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ostras! Muy buena pinta, ¿eh? ¡Qué buena pinta! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya le voy a echar... Le voy a echar un esto, ¿eh? Le voy a echar un vistazo a eso Porque... Mal de maravilla Y están tirados de precio Pues entienden... Sí, sí O sea, bueno A mí... Realmente yo no suelo usar estos pinceles Porque intento crear todo yo desde cero O sea, no quiero usar nada de nadie O sea, no en plan... Pero... Pero me interesa mucho Sobre todo Igual para alumnos que quieren O gente que tal O... Muchas gracias, tío O sea, está muy, muy, muy interesante Muy interesante O sea... Me mola mucho, ¿eh? Con sus, tío Me mola mucho Hay gente, tío O sea, estos pinceles Que ahora la gente Los vende súper baratos Sí, por las moscas Sí, eso es Algún día Si te interesa... Claro, claro Sí, sí O sea, que están muy, muy bien, ¿eh? Me gustan muchísimo De verdad, ¿eh? Muchas gracias Además, que te da también una idea De pinceles que puedes hacer Para ti en el futuro O lo que sea, ¿no? Cosas pero... Sí, sí No, no, pero... Más que igual para... O sea, porque yo no suelo comprar Cosas externas, digamos Pero... Yo para hacer Mis propios pinceles Como idea Están genial O sea, están súper bien Haré unas cosas parecidas, ¿no? Y están súper bien, ¿eh? O sea... No, no, están muy, muy bien Me gustan mucho, tío Me gustan mucho Y señor ¿Qué andas con algún modelo o qué? Cerrado con llave ¿Andas con algún modelo o...? Madre mía Que bien que el otro día subiste un modelo, tío Joder, pues si están... Están todas cerradas, tío ¿Qué pasa aquí? Ostras, el control... ¡Uf! ¡Uf! El control... ¿Cómo se mueve el personaje? A veces se pone como lento A veces... Por fin me he puesto las pilas Y estoy terminando de tomar el personaje ¿Qué estoy haciendo ahora? ¡Joder! Bien, 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 bien Me alegro un montón, tío Me alegro mucho Me alegro mucho ¿Qué andas con más curros, no? Antes, supongo Con más curros o más cosas O lo que sea Cuando se anda con curros, tío Es jodido terminar un trabajo Es que lleva tanto tiempo terminar un trabajo ¡Joder! Pero si están todas cerradas ¡Qué bueno! Están todas cerradas El control de la cámara... ¡Uf! ¡Uf! Ahí... El control del personaje y la cámara Le falta darle una vueltilla a esto Le falta darle una vueltilla al control Vale, no sé... Vamos a entrar otra vez aquí Porque no sé realmente Si no dónde entrar Estoy trabajando todo el año pasado Hasta noviembre ¡Ey! ¡Ey! A ver, a ver ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Has cogido nota Jaque mate ¡No! Es que no se ha... Joder, he gastado todas las balas, ¿no? He gastado todas las putas balas, tío Y encima se levantará otra vez Encima se levantará otra vez Es que... Te tienen que poner auto... Eh... Apuntado automático No... Es que en esta vista no te... No sabes hacia dónde estás apuntando ¡Ah! No, no, no Son cosas muy básicas, tío Son cosas muy, muy básicas, tío De los... De videojuegos, ¿sabes? O sea... En esta clase de vistas A ver, voy a guardar Seguro que quieres guardar Sí Vamos a guardar aquí, por ejemplo Vale, ahí está Más que nada Por si hay que volver A empezar Espera un momento Vamos a examinar el piano A ver Joder, es que la vista ¡Uf! Papá, papá No hay nada, ¿no? Aquí no parece que haya nada Así que venga, vamos a salir Llevo año y medio Sin hacer proyecto personal Y ya iba siendo hora Sí Joder, es que Es jodido, es jodido O sea, que me refiero Que cuando llevas tiempo Además es que necesitas Mínimo un par de meses O sea, para sacar un proyecto bien O sea, ¿sabes? O sea, hombre, un sketch No, pero De un proyecto así bien Eh... Pues Necesitas tiempo, ¿no? Y no No suele haber mucho tiempo, la verdad Yo también este año y medio Entre la lesión Y los proyectos Propios Que... Bueno, otros proyectos Que estoy haciendo Pues joder, es que Es un cachonde Pero no hay... Es que no hay nada, tío No, este es el proyecto Completo para reantar A ver si... A ver, tío, a ver Yo... Ya sabes que Cualquier cosa, tío Que puede echar un cable Aquí ando, ¿eh? Así que cualquier cosa Dímelo sin Sin ningún problema, vamos Si te pueden echar un cable en algo Ahí estamos A ver Sí Cuando termines, tío O sea Eh... Igual Ese momento que ya hablamos A ver Pero esto, como se puede Ese momento que hablamos Igual Si lo terminas, tío Estaría guay que Eso, explicar el proceso ahí Ya sabes dónde, ¿no? Pues Pues eso Estaría muy guay Si quieres Así Pero cómo... Hay que mover esto Y no sé cómo mover Ay, qué frustración Madre mía Hay que ir arriba Pero es que las puertas Están cerradas Muchas gracias, tío Y claro, me encantaría Tener esto para enseñarle Y poder... Eso es Eso es Eso es Eso es Sí, porque tranquilo Porque tengo 200.000 cosas Ahora estoy haciendo Bueno, la web Y todas estas cosas Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y se me va a ir Unos meses seguro Entonces Tú terminalo tranquilamente Y verás cómo Cómo eso Cómo podemos Hablar sobre eso En el directo O sea En el directo Ya en el vídeo ese Entonces estaría Estaría guay Por mí encantado Sería un placer Guay, guay, tío Guay Es que además Me gusta mucho Yo creo que tiene mucho Que aportar, tío A la comunidad Y estaría Estaría muy guay, eh Estaría muy, muy guay Eh... Semipobea Muchas gracias por el follow Muy buenas a todos Buenas, Sergio Keizojin ¿Qué tal estás? Muy buenas ¿Qué tal andáis? Joder Pero están todas las puertas cerradas A ver Está cerrada por el otro lado A ver Esta También está cerrada Está cerrada con llave Esta Está cerrada con llave Esta También está cerrada Está cerrada por el otro lado Y esta También está cerrada O sea ¿Qué me queda? Pues nada Ni siquiera balas No me quedan ni siquiera balas Lo único que se me ocurre Es que en el cuarto Donde había un Un zombie antes Un zombie de esos Joder El control Ay El control Eh Yo necesito un mesecillo Dos para esto Es que tenemos tiempo perfecto Sí, sí Perfecto, perfecto Sí Hazlo bien, tío Tomate el tiempo que necesites Para los personajes Cold ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas ¿Y Tasio? ¿Qué tal andas, Tasio, tío? Joder Esta también está cerrada Es que todas están cerradas con llave, tío Que por otro lado Para prevenir los robos Pues está bien, ¿no? Cerrar con llave Pero Joder, tío Las otras están todas cerradas con llave Eh Uf 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 ¿De quién habrá hecho este juego? O sea, me refiero Es de Playstation Talents Pero no Son de España, ¿no? O sea, me refiero Se dan de españoles, ¿no? Porque el Talents Es el Español, ¿no? Lo que es el grupo De Playstation Talents Me parece O sea Que igual es Es más general, ¿eh? Un poquito de vicio Nunca va mal No, tío Ya sabes Ya te conté, tío Que estaba jodido de la De la mano Y estaba un poco Estaba un poco No sé Harto aquí en casa Digo, joder Me duele el dedo No sé qué Y no sabía qué hacer Y iba Estaba entre ver una película en inglés Y esa es una partida aquí en directo Y he dicho Me apetece Es un juego que dura una hora Y he dicho Pues me apetece una partida en inglés Hay una partida en inglés ¡Eh! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto? ¡Se ha ido! Espera Los controles ¿Cómo eran? Que igual me estoy Muento ¿No salen los controles Por ningún lado? ¡Uy! Es que no sé qué tengo que hacer, eh Estoy Hay dos habitaciones, tío Y estoy completamente atascado, tío Estoy completamente atascado Ahora me va a salir el zombie ¡Ah, no! El zombie estaba aquí Estaba aquí el zombie Ahí está ¡No! ¡No, punto! ¡Ah, joder! Chaval ¡No, hombre, no! Me encanta la expresión del tío ¿Sabéis? Es como ¡Oh, muérdeme! A ver ¡Joder! Tenía que haber aprovechado para esto Bueno De igual De igual Ya he encontrado Ya suponía, eh Ya suponía Cuando En cuanto he visto que No había salida Digo, seguro que está detrás del zombie Lo que hay que coger Es que estoy completamente seguro Ya Pero bueno Ya está Ya está Lo hemos pillado Y ahora se abrirá la estantería, ¿no? Digo yo Movemos aquí esto Metemos esto Impresionante Moverse Ay, Dios Que tengo que jugar al ajedrez Y yo que no me acuerdo de esto A ver Los caballos iban en L, ¿no? Me parece que era ¡Joder! A ver ¿Y yo qué tengo que hacer aquí? A ver Movemos Caballo Claro Aquí es que Me Parece que no era el movimiento Ah, vale, vale Es un movimiento Parece que no era el movimiento Parece que no era el movimiento No sé Vamos a probar Suerte O no sé Pues no sé Algún movimiento ¿Será? No, no Uy O sea Hay que hacer hakemate O alguna movida O hay que hacer algo en concreto O O me estoy perdiendo Es que no sé Si me estoy perdiendo demasiado O Ostras Es que Es incomodo De mover también Ostras Hay Hay un puntito Que hay que arreglar aquí Al juego Hay que Hay que darle una vuelta al juego Uy Ostras Pero ¿Qué movimiento hay que hacer, hombre? ¡Eh! Vamos Vamos Eh Parece una competencia A Lauron No, hombre Si a Lauron El Lauron no creo que juega A estos juegos Ahí Juegan a cosillas más Cooperativas Has cogido La llave Uno Parece que están buscando a alguien Has cogido Diario de Jessica Parte uno Vale Vamos a ver El diario de Jessica Lo que dice Caballos en L Al fin el diagonal Sí, rey En Abu Dhabi Rey en Abu Dhabi Comete a su Al fin Pues Al fin No Simplemente Supongo que había que hacer Algún jaque mate O alguna movida No sé No sé No sé Estaba moviendo Caballos Caballos al lado del peón Ah, eso he hecho ¿No? Ah, no, he puesto el caballo al lado del caballo ¿No? No sé lo que he hecho No sé Ostras No sé ni lo que he hecho No sé El caballo Parte de mi Vale, eh, usar Usar, ¿qué? Usar la nota Ese usar me parece que está para los ítems Y, sí Me parece que está para los ítems Y eso Que ha aparecido aquí Examinar, a ver, parece que aún falta algo La llave No, no, la llave sea para las puertas azules ¿No? Eh Uh, un código Tenemos un código ¿Cuál será el código de aquí? ¿Alguien lo sabe? ¿El código de aquí? Vale Entonces Que no me aparezcan bichos, eh ¿Cuántas, cuántas balas tengo de pistola? Cinco Hay un Ha hecho un ruido, ¿no? Algún ruido, me parece Yo, yo soy muy acojonado con estas mierdas, eh O sea, me refiero que Me hago mis películas mentales Y me acojono solo, eh O sea, que Si pego hago un grito Que no Ya sabéis Los que me seguís hace mucho tiempo Ya sabéis que he subido varios juegos de terror Incluso Los únicos vídeos que he retirado de mi canal Han sido De De terror por los sustos que me pegaba Solamente por la vergüenza No, no sé No es como utilizar la llave Pegacalion ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Muy buenas Pues Pues a ver Las Ah, arriba tenemos puertas cerradas Abajo también Vamos a ir abajo primero Ostras Es que Qué pena el control, eh ¿Qué juego es? Es el Dawn of Fear Es un juego de Playstation Talents Un juego indie Que Que eso Que está en la sección de De Playstation, ¿no? De De secciones de juegos indie Así como seleccionados A ver Está cerrado por el otro lado ¿Dónde tengo que usar la llave? Llave número uno Number one No sé No sé No sé realmente lo que tengo que hacer O sea Es un poco Lástima por el control, eh Porque el rollo me gusta O sea, el rollo me gusta Así Tipo Resident Evil antiguos Pero es que el control es El control y la cámara Habría que trabajarlo un poco más El control y la cámara Por el otro lado Este es el de la llave, ¿no? Si no me equivoco ¿Pero dónde? A ver Llave del Ah, del segundo piso Coño Ah, se usa automáticamente Vale, vale ¡Eh! ¡No! ¡Es un tío! ¡Es un... ¡No! ¿Qué es esto? Pero bueno ¡Quita! ¡Quita! ¡Bicho! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Se ha caído la llave O lo que sea eso ¡No! Has cogido el cuchillo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Quita! ¿Le estoy haciendo daño? ¿O le está dando masaje? Parece que le está dando gustillo ¿Qué le está pasando? ¡Ay, Dios! ¡Que le ha matado! ¡Dios! ¡Que le ha matado! Es que no sabía Si le estaba matando Es que hacía Y no sabía Si le estaba matando Por lo menos Un poquito de sangre Sacar O algo, ¿no? O sea, es que Hay cosillas ahí Es que te juro Que no sabía Si estaba Y esta mano Se puede coger Hostia, le han puesto Cabezas reales A las estatuas, tío O sea, que me refiero Es un poco heavy, ¿eh? Es un poco heavy, chaval O sea ¡Ay, Dios! ¿Pero dónde me he metido? Pues si estaba yo En una casa normal y corriente Y de repente Ha aparecido aquí ¡Madre mía! Es un estilo muy reciente Y los antiguos Sí, 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 sí Por eso, el rollo me gusta, ¿eh? El rollo me gusta Lo que pasa que En tema de ejecución En el juego Le falta una Una vueltilla Le falta una vueltilla A la ejecución del juego Pero... Pero el rollo me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Cargador de pistola Cargador de pistola Está cerrada con llave Hay algún zombie por ahí, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué mal rollo! ¿Dónde está el zombie? Que te vea yo, puto ¿Dónde está? Aquí hay una puerta, ¿no? ¿O soy yo? Ah, no, es una pared Es una pared ¡Dios! Es que estos malditos juegos Me ponen los nervios, tío Me ponen los nervios ¡Eh! Hay una mano ¡Ah! La llave azul ¡Ja! Ah, vale Menos mal que he cogido, tío Menos mal que he cogido Porque... Ahí, ahí O sea que ahora voy para abajo A ver Por favor Suena a los zombies Ya te digo Hostia Si veis Si veis mis primeros vídeos De Minecraft Ya subidos hace no sé cuántos años Veréis Lo que me acojonaban Acojonaban los zombies, tío Pero me acojonaban Una barbaridad, ¿eh? O sea, una barbaridad, tío A que se mueve este Bueno Ha escogido nota de un preso ¿Vale? Vamos a ver la nota de un preso Vamos a ver Nota de un preso Salir por la puerta principal Parece imposible Actualmente la única salida Viable Es a través de los pasajizos De mantenimiento del sótano Pero tampoco veo la forma De acceder a ellos Creo que la única forma Sería reventando la pared Del sótano del invernadero Pero para eso Necesitaría un explosivo Bueno Los míticos explosivos De Resident Evil Me gusta, ¿eh? Me gusta Esta gente Esta gente Eh, has cogido una pieza Vale Esta gente Ha jugado a Resident Evil, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Vamos! ¡Bah! 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 ¡No! ¡No me muerdas, puto! ¡Mórete! ¡No, hombre, no! ¿Cómo que he muerto? ¿Cómo que he muerto? ¡No, hombre, no! ¿Qué me estás contando? Ah, correr con el cuadrado Interactuar, inventario Atacar, recargar con R1 Apuntar, mover Ah, correr con el... Vale, cuadrado Vale, vale ¡Madre mía! Que no sé ni la vida que tengo Ni... ¿Suena un teléfono? Hay cola para darle un borreo al prota Ya te digo Eh, eh, eh Oye ¿Tú me estás vacilando? Pero... Si he guardado el... Si he guardado el juego ¿Qué he guardado el juego? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 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 A ver, venga, venga Ya que sabemos cómo funciona esto Vamos a hacerlo a toda leche Aquí está Uno de los cacharros estos Vale Uno Venga Perfecto Seguimos por aquí Pero ¿Cómo te enteras de la vida que te queda? Ya lo sé No lo sé O sea No sé cómo enter... No sé No sé No sé Ah, no Este es en la puerta Este es en la puerta No sé cómo enterarme, la verdad Es un poco jaleo Pero es que además No solo es de jaleo Sino que es que es El control es... Uff Mira, fijaros ¿Veis cómo hace como que petardea el personaje? Es que es... Y las cámaras O sea, es como cuando cambia de cámara Como el control El control como que cambia de dirección Cuando cambia de cámara Pues este es... No lo tiene hecho Y cuando cambias de cámara Cuando cambias de cámara No te cambia el esquema de control O sea, es... O sea, que me refiero Que no está bien hecho el cambio de cámara Y es una lástima, joder Porque el juego me mola de... En cuanto a esto En cuanto al rollo Me gusta mucho el juego Pero... Además se nota que ha bebido mucho de Resident Evil, ¿no? Pero... Jo, es que tiene algunas cosas que... Aquí voy a ir a toda leche A coger lo que tenga, ¿eh? Aquí la nota ¡Quita! 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 Bueno, voy a equiparme Tendré que dispararle Tendré que dispararle A ver ¡Ay, que no tengo el arma! ¡Ay! Que no tengo el arma Me arriesgo a... Me arriesgo a... Va, me arriesgo ¡Ay! 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 Ya sabía que me iba a morder ¡Qué puto! ¡Quita! Ya sabía que me iba a morder ¡Caú la leche! ¡Pesaú! Vale Aquí tenemos una notita Que ya hemos leído antes Eh... Queda una vela sin encender Ah, que tienes... ¿Ves? ¿Sala está? Si... Si... Si el... Está ahí el punto guardado Un disparo Vale Perfecto Eh... Entramos por aquí Nos ha abierto la puerta Genial ¡Oh, no! Ha muerto ¡Qué sorpresa! Vale He cogido el arma Eh... Me parece que no había nada más por aquí Entonces pongo las fichas por aquí A ver... Esto por aquí Esto por aquí He movido antes el caballo Aquí al lado Ahí Abrimos esto Eh... Es muy Resident Evil 2 Sí, eso es Eso es Es muy Resident Evil 2 Exactamente Sí, sí, sí A mí me gusta este tipo de cámaras Lo que pasa es que el control Tiene que estar Tiene que estar bien planteada Para este tipo de cámaras ¿No? O sea, es que Este control, por ejemplo No está muy Muy adaptado Que se diga No está muy adaptado Y se nota, eh Se nota que Que le falta un poquito Darle Darle un par de vueltitas Le falta Eh... Vale Hemos dicho que al segundo piso Ahora, ¿no? Sí, eso es Vamos al segundo piso Pero, ¿de qué te sirve guardar La partida Si luego te carga desde el principio? O sea, no, no, no No entiendo No entiendo I don't understand Vale, aquí tenemos un botiquín Que en el inventario Es que no sé la vida que tengo Es que no sé la vida que tengo Es... No, no sé Voy bien Voy mal Parece que Recuerdo que me han mordido Cuatro veces antes Cuatro Si no recuerdo mal, eh Entonces Calculo Calculo que ¡Ay! ¡No! ¡Uuay! ¡Uuuh! Toma Toma, puto ¡Coge la llave! No Vale ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Vale, cojo el cuchillo Aquí Hacemos El orgasmito zombie Vale Tengo muchas menos cartas Que antes, ¿no? No sé si he cogido menos cartas O no sé qué ha pasado ¡No! ¡Me ha dado! ¡No! Si antes le he matado a la primera Si antes le he matado a la primera ¡Hombre! ¡Te he matado a la primera! ¡No me des! ¿Quieres venir? ¿A dónde se está yendo? Es que me va a matar a otra vez el cabrón ¿Quieres venir? ¿Me está poniendo...? Pues le voy a disparar A la tonapos Cago en la leche Pesado ¡No! ¡Uy! Ojo, no le doy ¡No le doy! Pero bueno Pero que le estoy dando Es que le estoy dando Estoy gastando aquí balas Tontamente Venga Madre mía Madre mía No sé ni qué es ¡Hala! Joder Ahí gastando balas tontamente ¡A la leche! Bugs Sí Un poco sí, ¿eh? Un poco sí Vale Cojo la llave Aquí Perfecto Ya me han dado tres veces, ¿eh? Me han dado tres veces ya Igual utilizo un botiquín Es que tengo que intentar utilizar Menos de cuadro A ver ¡Ah! El cuadro se ve más oscuro Se ve más oscuro Cuando estás más Así, más jodido Vale, vale, vale Ya lo pillo Lo pillo Lo pillo ¡Ey! Que no he pillado eso Que no he pillado eso Munición de pistola Esto me gusta Ahí Lickate Ahí Lickate Vale Esto también lo he cogido antes ¡Ay, Dios! Que hay otro camino por ahí Lo he visto Lo he visto Lo he visto No funciona Joder Cuando está lejos No sale a punta del tío Son tres balas Vale Tres balas por zombie Ok Aquí no se puede entrar Así que hay que ir recto Tengo que usar el cuchillo Tío Porque es que si no ¡Uf! ¡Uf! Me estoy poniendo nervios Me estoy poniendo nervios Tío Vale ¿Cuántos? Suena más de uno A ver si puedo Sin que me muerda A ver Toma Dos Tres ¡No! ¡Hombre! ¡No! Joder Es que no puedo Pero bueno ¡Hombre! ¡Qué falso! ¡Venga! ¡Hombre! ¿Qué? ¿Otro botiquín? ¡Joder! Ya van dos Tío Tengo que usar menos de cuatro ¡Qué mal! Mira Me voy a hacer a tres catorce A este Porque si no ¡Ey! ¡Joder! Espera ¿Que tengo algo aquí? ¿Hay algo aquí? ¡No hay nada! ¡No hay nada! Vale He abierto la puerta Eso siempre está bien ¡Ah! Mira donde aparecemos Vale Que estaría genial ahora Un puntito Aquí para guardar Está cerrada con llave Vale Esta no se puede abrir ¡Joder! 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 Vale Está Vale Hay que ir a las puertas azules Creo que Antes de ir a las puertas azules Pues mejor de haber utilizado dos botiquines Tío No me jodas ¡Ah! Mejor haber utilizado dos botiquines Vamos a ir primero a Voy a guardar ahí Al lado de la puerta Esta azul Voy a guardar aquí Es que con el cuchillo no se puede matar O sea Antes le he pillado a la primera Pero a ver aquí Sí Venga ¿Sí? Ahí Vale Perfecto No apagues la consola Vale Entonces vamos por la puerta azul A ver qué pasa A ver qué pasa por aquí Has usado la llave 2 Queda un poco cutre decir ¡Ey! Vale Se puede abrir esta Botiquín por aquí Coge el botiquín, hombre Que quiero el botiquín Que está ahí arriba Que cojas el botiquín Pero ¿por qué no? Que no me coja el botiquín ¡Coge el botiquín! Está buena leche Que no me coja, tío Que cojas el botiquín Mira arriba Arriba Nada, tío Pues nada Me quedo sin botiquín Da igual Mover selección Espera que esto salí Claro Vamos a ver si hay algo por aquí antes Eh, de sierra Sirve para cortar metales gruesos Parece que no tiene energía Vale Ah He escogido botiquín He escogido del otro lado Vale O sea, de un lado llega Pero del otro no Vale Vale, entonces Hay que activar la energía Para meter la sierra ahí Para cortar un metal De no sé qué Vale O sea, mover selección Hay que dejar En la mitad, ¿no? Supongo A ver O sea, hay que hacer el típico puzzle De Resident Evil ¿Se ha encendido? No No se ha encendido A ver cómo es esto Yo voy cambiando aquí No tiene ni una lógica así esto, ¿no? No tiene una lógica concreta Sino que hay que acertar Oh Mama Oh mama Vale Entonces ahora se sube que tiene energía O no sé qué ha pasado O hay cámaras de televisión O sea, de seguridad O Vale, bueno Vamos a salir Vale Vamos a matar a este Sí o sí Ahí estamos Vale Vale No me arriesgo Porque es que Necesito Los botiquines No funciona Vale Falta La red eléctrica Así que tenemos que ir Para la otra puerta Eso es Vale Vamos a ir a la otra puerta Madre mía Madre mía Pensaba que iba a ser un poco menos traumático esto Vale Aquí está la otra puerta Si no me equivoco Me falta un típico minimapa ¿Sabes? Muy típico de los Resident Evil Ah, aquí es donde ha caído Aquí es donde ha caído ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? I need the key I need the key Aquí ha caído la llave ¡Eh! Ha surgido un puño con llave Vale No, hombre, no No Ya está, no hay No hay más Vale Pero antes Ha caído una llave Con el tablón No, no era aquí Joder, tío Me ha mordido, tío No me jodas Me ha mordido No sé si estoy muy jodido O jodido simple O sea No sé Qué grado de jodido estoy Vamos a ver Vamos a ver ¡Uh! Es un desafío esto Es un desafío esto Es a challenge Vamos a ir un poco A estas Del fondo A ver qué hay aquí No, está cerrada con llave No sé si a ver qué llave es Pero Está cerrada por el otro lado ¿A qué es el de la puerta De que hemos venido? ¿A qué es el...? Ah, no, igual sea la... No, 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 no Ya sé dónde está la llave Que se ha caído Ya sé dónde está la llave Que se ha caído Sí, está abajo La puerta grande de abajo Que es el patio Si no me equivoco Si no me equivoco, eh Vamos a ver Vamos a ver Aquí No Ah, no Está cerrada por fuera ¿No? Me parece que no Está cerrada por el otro lado Sí Nada, entonces La llave tiene que ser De la puerta que acabamos de venir O sea Tiene que ser esa Por cojones Por cuyones Vale Lástima, tío El control y eso, eh Porque El juego me mola, eh La ambientación y eso Me mola Pero Uf Es que además Los disparos No puedes hacerlos de lejos Que eso me jode mucho Esta de aquí, ¿no? ¿Me cago en? ¿Pero cuál es? Pero si ya he mirado He mirado todas Todas puertas No O Ay, no Ya sé cuál es Ya sé Me falta una puerta Me falta una puerta Sí Eh O esta Espera Esta tiene llave Está bloqueada Tiene que ser la de arriba Sí Sí Ya sé Ya sé cuál es Joder Pero ahora ¿Por dónde pasamos? Por la otra Joder Las dos tenemos zombies Tío Vamos a Joder Espero que nos muerdan Uy Uy, chaval Uy, chaval Aquí hay una puerta Que no hemos mirado Es la única puerta Que se me ocurre O sea, no Pero que tengo llaves Prueba llaves Coño ¿Esto qué es? Empieza para interactuar con un mecanismo No se puede usar esto ahora Ostras Me tiene Me tiene ¿Dónde estará? Voy a usar un botiquín, eh Voy a usar un botiquín Ahí ¿Dónde puede estar? Esto no funciona No funciona Toma Chaval Vale, hay una llave Que, bueno Que Que Aún una llave funciona ahí Pero por ahora No se puede abrir ¿Vale? Entonces Por ahora nada Con sangre no se ve Ya Ya Eso sí ¿Aquí habrá alguna puerta? Joder Es que no lo sé Los cuatro botiquines Me tiene Me tiene un poco Un momentito Es que hay un trofeo Que es los cuatro botiquines A ver Cuatro Botiquines Me parece que era Aquí Un máximo De cuatro botiquines Eso va a ser jodido Está cerrada con llaves Pero tengo cincuenta mil llaves Tío ¿Auna tiene que caber aquí? Joder Pero es que Tengo cincuenta mil llaves Tío ¿Auna funciona? No puedes usar esto ahora Tengo un montonazo de llaves Que no sé dónde Meter las llaves Madre mía Uf Qué estrés No es tonto Me está entrando A ver Esto Igual algo hay que hacer aquí No Una estatua Una Eh ¿Dónde puede haber una estatua? Una Algo Es que lo único Que se me Ah Espérate Que tenemos aquí Una puerta nueva Es verdad Tenemos aquí la puerta Ah Arriba este es el pasillo Este Ah Quieto Quieto Eh Aún te falta algo Eh Has usado Has usado la pieza Ah Todavía falta otra pieza Todavía falta otra pieza Eh Venga Código Código No hay ningún código No hay ninguna letra ni nada O sea Ni una nota ni nada Ni un código Algo morado Aquí parece que hay un escrito debajo de la pintura Algo debajo de la pintura han escrito ¿Y cómo quitamos la pintura? Eh Eh No lo sé No lo sé Hmm No se puede poner algo Ey Esto es para una pieza, ¿no? No se puede poner una pieza ahí Es como que encaja una pieza ahí No se puede usar esto otra vez No No Aquí hay un zombie Que no creo que acabe con él A ver Llave del segundo Llave del segundo piso Vale Lo azul Un puño de bronce Con una llave Creo que podría sacarla Cortando en metal Ah Cortando en metal Vale Hay que leer un poco más los textos Sergio Esto ha sido culpa mía Vale Tengo 7 y 6 balas No, no voy a gastar Ahí Quieto Voy a guardar aquí Vale He usado 3 botiquines Me queda solo un botiquín para usar ¿Vale? Así que Vamos a ir con un poco de cuidado Vale, ahí está Vamos a ir con un poco de cuidado Entonces tenemos que ir a la parte Eso estaba Espera un momento Pero también Le cogéis lógica Porque Espera un momento ¿Dónde está? Ah, sí, aquí Aquí Le cogéis lógica Porque lo que hay que partir Es el mármol, ¿no? No hay que partir el metal O sea La llave es el metal Digo yo, ¿no? No vas a partir el metal Vas a partir el mármol Para sacar la llave del metal ¿No? Digo yo No sé Vale ¿Sirve para cortar metales? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, igual Las tatuas de metal También puede ser, ¿eh? Ah, de bronce De bronce Me parece que he dicho Que es de bronce Sí, sí, sí Entonces fallo mío Fallo mío La tontería ha sido mía Vale Llave 3 Tenemos la llave 3 Número 3 Vale, entonces La llave 3 Supongo que sea O para el primer piso O para el segundo No hay No hay mucho más, ¿no? O sea Que tampoco hay mucha elección ahí Vamos a ver Vamos a ver Uf No, de aquí no No hay nada aquí Vale, seguimos Por aquí Vamos al segundo piso Seguramente Me da a mí la sensación De que vamos a tener que hacer Una segunda pasada Toda derecha Como un speedrun ¿Sabes? Vamos a tener que hacer Un speedrun aquí Para conseguir el El platino Vale Entonces Vamos a probar aquí Las puertas del fondo Está cerrada con llave Está cerrada desde el otro lado Y está cerrada desde el otro lado Vale Tenemos dos que están cerradas Desde el otro lado Con lo que vamos a Bajar abajo Vamos a bajar abajo A ver aquí Está cerrada con llave Sí, ya sé que está cerrada con llave Por eso busco Igual te pone Igual te especifica Llave del almacén del invern... Joder Madre mía, Sergio Es que no sé leer Coño No sé leer Soy un alfabeto Jueguir Vale El invernadero me parece que está Por la puerta de ahí Ok, ahí estamos Vale, ahí están los dos zombies Voy a tratar de esquivarlos Así Eso es, en plan rápido Llave 3 Eso es Ay, no No, hombre, no La concha de la lora Que le he reventado los... El brazo Y esto ¿Por qué no ha ocurrido hasta ahora? Qué guapo Eh... Has cogido nota de los cuerpos Y... Cargador Ahí está Eso es lo importante El cargador Vale Ya estamos sangrando otra vez Hombre Eh... Nota de los cuerpos Los cuerpos se apilan Dios mío Hay tantos Que hemos hecho Esa mujer quiere matarnos A todos Todo lo que... Es que con la sangre Todo lo que ella pretende es Ilegible Y nos hemos ayudado Ilegible Que hemos sido tan... Tan tontos Ojalá pudiera ver mi pequeño A mi pequeño de nuevo No sé cuánto tiempo me queda Pero no sé Eh... Será... No será mucho Me gana Ilegible Vale Eh... Vale, esto se abre Vale, este es el invernadero Un momento Quiero ver lo que hay detrás antes Quiero ver lo que hay detrás aquí Hay un agujero Ah no, hay unas escaleras ¡Pues que mal rollo! Vale, un botiquín ¡Qué mal rollito, chaval! ¡Uh! Aquí no hay nada Tampoco nada, ¿no? O sea, que simplemente era el botiquín que estaba ahí abajo, ¿no? Si no me equivoco Pues sí Vale Eh, examinar ¿Qué ponía examinar? Pasa una corriente de aire entre ladrillos Que con un explosivo Vale Vale Recordamos que hay un agujero que hay que hacer, ¿vale? Con el explosivo Perfecto Ahí estamos Muy bien Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, hay un camino Joder Eh, corre, 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 corre Rápido Rápido Le mato Le mato, ¿eh? Ahora se levantará Eso es Pero 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 ¿Habéis visto eso? Venga ya, hombre ¿Habéis visto eso? ¿La injusticia? ¿La injusticia? ¿Qué falso? ¿Y aquí cuántos llevaba? ¿Dos o tres botiquines? Es que ya no me acuerdo cuántos botiquines llevaba aquí ya Joder ¿Qué falso? ¿Qué falso? Espera Vamos a hacer una cosa Fuera Fuera Vamos a empezar Yo voy a empezar Ya que sabemos por dónde van las llaves Y cómo va todo ¡Uf! ¡Dios! Es que tenía que haber No sé No sé No sé Algo Algo Tenía que haber algo Que contabilice Es que no sé Es que es muy Uf Eso es Un speedrun Por lo menos hasta el punto que esto Que teníamos Un pequeño speedrun Entonces Empezamos primero entrando aquí Vamos allá, ¿eh? A toda leche A toda leche, chavales Cogemos la pieza A ver si nos acordamos de todo, ¿eh? A ver cómo Cogemos la pieza Vale Nos vamos ahora Al baño A ver si me funciona bien el cerebro ahora, ¿eh? Nos vamos al baño Que está por aquí Entramos por aquí Cogemos el botiquín Y salimos por aquí Aquí nos van a pegar En un mordisco casi seguro, tío Aquí es casi seguro Que nos van a pegar en un mordisco, ¿eh? Vale, esto ya está Entramos aquí Recuerdo que no deja de acercar esto ¿Qué habrá adentro? A ver si puedo ¡Ay! ¡Ay! No, es que El mordisco aquí está asegurado, tío O sea, es que no hay sitio para moverse Ni podéis empujarle, ni nada O sea Es que el mordisco ahí está asegurado Se ha pegado el tiro Perfecto Vale Ya nos podía dar el arma antes, tío Antes de que se muriese Total, se se va a morir igual Vale, cogemos esto Pongo las fichas aquí Vale Movemos el caballo Aquí Perfecto Y cogemos Tanto la llave Del segundo piso Como la nota La nota Y la llave del segundo piso Ah, y aquí hay una carta, ¿no? Me parece por aquí No había un No, no había ¿No había una carta aquí? Pues estoy volviendo a bajar Ah, la carta estaba ahí Se ha cogido ahora Ah, vale Vamos allá Eso es Entonces Nos vamos al segundo piso Y aquí hay que hacer un Aquí es otra De las oportunidades Que te pueden morder Y hay que intentar Que no lo hagan A ver si podemos conseguirlo A ver si podemos conseguir pasar Sin que nos muerda aquí Vale Vamos allá, ¿eh? ¡Ay, what? Chaval Perfecto Vale, y esto es Esta es la parte de la calle Vale, entonces Entramos aquí Aquí deberá disparar este tío, ¿eh? Ya no me arriesgo No me arriesgo Ya está A toda posa No me rayo yo con este Vale, he cogido La llave número dos Perfecto Y entramos aquí Vale, aquí tenemos otra llave Otro aparato de estos Ah, no Teníamos un cargador Pensaba que teníamos un Una llave No sé por qué Vale, aquí tenemos una nota Vale Cojo esto Y aquí voy a matar a este Espero que solo venga uno Uh, viene más de uno, ¿eh? Vale Voy a matar a este Porque con dos Se puede esquivar Pero con tres Es un poco demasiado ya Vale Vale ¿Cuántas vagas nos quedan? Siete y siete Vale, vale O mato a uno más Por si acaso Igual mato a uno más Por si acaso, ¿no? Venga Vamos a matar Haría con el cuchillo, ¿eh? Pero es que no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Porque es que luego me muerden Y... Y la cago Vale A uno debería ser fácil de esquivar Eso es Eh, pero ¿cómo que dos? ¿Cómo que dos? Ahí debería haber... ¿Cómo que dos? Pero ahí no debería haber uno solo O me estoy volviendo loco yo Ahí debería haber uno, ¿no? O sea, me mataba a los dos Bueno, no sé si me estoy volviendo ya loco No sé qué coño Vale Entonces, primero vamos por aquí Por esta puerta de aquí Bueno, por ahora Casi estamos en el mismo punto que antes Y no hemos usado botiquines, ¿eh? O sea que... Nos han mordido una vez Si no me equivoco Aquí no me pueden morder, tío Esto es fácil de esquivar No me pueden morder aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Si aquí había dos ¿Dos zombies? ¿Dónde están los... ¿Qué? ¿Dios? Había dos Porque recuerdo que esa chica... El sobrino pesado Vale, dale Igual eran dos Igual se me está yendo la hoja, ¿eh? Había... Pensad... No sé por qué No sé por qué Igual ahí había dos zombies Porque antes había entrado en la puerta En la otra puerta Antes O sea, aquí había entrado antes No lo sé porque... Pero no tiene lógica O sea, me refiero Ahí debía haber dos zombies No tiene lógica Pero... He cogido la mano, ¿no? Que ya no sé ni lo que he cogido Ni lo que... Sí, he cogido la... Vale Entonces, ahora hay que entrar por aquí Para hacer el rollo este Del... Del... Del metal este Si funcionase mejor lo de la... ¡Ay! ¿Cómo era esto? A ver... Eh... Joder Es que no sé ni... Ni lo que había hecho ¡Eh! ¡Madre mía! Pero si se ha hecho un crack Pero bueno Pero bueno, chaval Eh... Increíble Vale ¿Me da tiempo a pasar hasta la puerta? ¿Qué decís vosotros? Paso, paso, paso Paso hasta la puerta Uy, 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 uy Eso ha andado justo, eh Me he arriesgado demasiado, tío Porque ahora la siguiente Es que tenga que entrar por ahí Vale Entonces Eh... Ya estamos en el punto de antes En el que... Tengo la... La... La otra llave ¿Vale? Así que yo creo que lo mejor Va a ser ahora Guardar aquí ¿Vale? Está el otro zombie Pero vamos a guardar un momento ¡Ay! ¡Que hay una nota! ¡Hay una nota! ¡Quiero una nota! ¡Que no me acordaba que está la nota ahí! Vale, vamos a guardar aquí Por encima de este Porque nos ha mordido una sola vez hasta aquí, eh Y antes teníamos tres botiquines usados, eh ¿Por dónde viene? Vale, por ahí Voy a coger la nota ¿Vale? Genial Y nos vamos por aquí Vale, que es donde nos hemos quedado antes En el invernadero Bueno, hemos pasado relativamente fácil Fácil y además Que es mucho mejor que antes, eh Y ahora casualmente Estaban los zombies, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que estén los zombies ahora! ¡La casualidad! ¡Ay, Dios! Vale ¡No, puta puta! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés más tonto! Dios, que casi me muerde ¡Qué estrés más tonto! ¡Joder! Vale Entonces, tenemos aquí La nota de los cuerpos Y el cargador ¡Perfecto! Vale Venga, venga Que esto ya va Esto ya va ¡Vamos! Vale Aquí tenemos al pesado este Que nos ha matado antes De un mordisco súper falso Porque es que le hemos disparado 50 veces Pero yo no sé si las balas Son fantasmales Y atravesan a la gente O no sé qué Qué es Pero bueno Abajo tenemos un botiquín Que después cojeremos, eh Fíjate que Dejo que se acerquen al máximo Para no fallar las balas, eh O sea, únicamente Para no fallar las balas, eh Vale Igual hay balas de sobra Y yo estoy aquí guardando las balas Igual hay balas de sobra Para todos, eh O sea, que Y yo estoy aquí haciendo el tonto Con esto, eh O sea Que no me extrañaría En absoluto, eh ¡Ay! Hay otro ¿Cuántas balas tengo? 9-7 Vale Vale Tengo que acertar todas las balas, eh Tengo que acertar todas Que en este juego Sería lo justo Porque es que realmente No te da No te da pía A esquivar Ni a Usar el cuchillo Es que Es que no No, no está Entonces Lo mejor es que tienen Las balas justas Pero Pero Suficientes para matar a todos Es que si Si no se Se convierte un poco en En un rollo, eh Aquí falta luz Seguro Mira, tenemos otro botiquín por aquí ¿Tenemos por aquí qué tenemos? Disolvente Oh Mamá Tengo disolvente A ver Hay algo por aquí que No Disolvente, vale Disolvente ¿Para qué puede ser? Eh Para disolver, ¿no? Supongo Vale Eh Hay algo por aquí Ya sé que hay un pasillo ahí Ya lo he visto Vale No hay nada por aquí, ¿no? No O eso parece Vale Eh Vale Espera Aquí no se podrá Un momento Voy a probar una cosa No, no, no ¿O sí? Ah, que sí se puede Ah, cuando se están levantando Le pega ese cuchillazo Vale, vale, vale Hemos reducido las balas, eh Hemos reducido el uso de las balas Genial, genial, genial Que sí se puede Vale, vale Lo que pasa es que la animación Como no se ve No se ve bien Vale, aquí estamos Perfecto Vale, estamos aquí Vale, ¿hemos conseguido alguna cosa? No sé si hemos conseguido Vale, cambio al otro Ya está Eso es Eso es A los Resident Evil Vale, 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 vale Ha vivido mucho de Resident Evil esto, eh Te voy a decir Es que me sonaba que en el Resident Evil Se podía Sí, en el Resident Evil Lo que pasa es que aquí Bueno, porque es un juego más pequeño Y me... No Es que las animaciones No me dan confianza No me dan confianza Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido disolvente Vale, hemos conseguido una llave Es que no sé si hemos conseguido una llave Se me está yendo la guía ya Llave 3 de la... Este es el que hemos usado Vale, este es la pieza Llave del segundo piso Y disolvente Solo tenemos el disolvente ¿No? Disolvente ¿Y dónde se puede usar el cuchillazo? Sí, ya lo sé Ya lo sé Sí Yo también me sonaba Lo que pasa es que no pensaba que se podría ¿Dónde podemos usar el disolvente? ¿A alguien se le ocurre por aquí? ¿Dónde usar el disolvente? ¿En qué puerta o en qué...? A ver, un momento Igual pone Líquido para disolver pintura ¡Eh! Para disolver pintura Joder, es que Sergio, tío Que leas Cojones, Sergio, tío Si es que me lo pone ahí Me lo pone ahí Me lo pone a huevo Y sigo sin leer, tío Pondrá el código de la caja fuerte Seguramente Lástima por el control de este juego Porque si no está Está muy guay, ¿eh? O sea, es un juego cortito Sabes que Si lo pones igual a 10 pavos O a, yo qué sé Pues 10 o 15 o lo que sea Pues igual se podría jugar a gusto, ¿eh? Ahí está Y tenemos el código Que es 5, 9, 8, 6 5, 9 5 9 8 6 ¡Oh! Mamá, vale Ya, al invernadero de nuevo ¿Vale? Y ahí está La segunda pieza, supongo Que para abrir esta Ah, no, son 3 piezas Son 3 piezas Para abrir esta puerta, ¿eh? 3 piezas 3 piezas Vale, vale Venga, vamos Poco a poco Joder Me hubiera ahorrado Un montón de balas Si... Espera, el invernadero Ah, no, está por ahí Está por ahí Espera, ¿qué hemos conseguido? Ostras, se me está yendo la cabeza No, no, no Porque aquí hay dos zombies No, no me voy a arriesgar por aquí ¿Por dónde acabamos de salir? Se me está yendo la cabeza completamente ¿Por dónde acabamos de salir? Por... A ver, Sergio, tío Ah, por la puerta Aquí, vale Ya está, ya está Es que se me está yendo Se me está yendo la cabeza Se me está yendo la cabeza Eh... Está guay lo del mapa mental ¿Sabes? Eso siempre me ha gustado Pero imagínate que llevas un par de días Sin jugar al juego O lo que sea Se te va el mapa a la cabeza Y es algo súper incómodo El no recordar los pasillos ¿No? Yo pondría un pequeño mapa Para eso Para que no ocurra eso Pondría un pequeñito mapa Joder, me podía haber ahorrado Un montón de balas hasta ahora Cabe la leche Ey, que esto no había visto Mira, otra pieza Que esto... No había visto esto Joder, menos mal que he entrado Vale, aquí hay un botiquín Vale Y aquí había una pared para explosivos ¡Explosivo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chaval! Apesaba ya a pitar Como un loco ¡Ostras, cuidado, eh! Que parece una especie de cárceles O no sé Y se escuchan zombies, eh Me da miedo ¡Ay, Dios! ¡Que vengan, que vengan! ¡Que vengan tranquilamente! Vale Joder, esto del cuchillo Es la vida, tío Es que es la vida Joder ¡Ostras, me quedan dos balas solo, eh! Cuidado con no utilizar demasiado O sea, el juego, eh Se ve buena la trama Sí, sí Bueno, el juego me está gustando mucho, eh Si no fuera por el control Me está gustando mucho Vale, vale Tenemos aquí Una especie como de bloqueo Por ahí hay un zombie que está En algún punto vamos a abrir todo esto Y van a salir todos zombies de golpe Seguro Pero completamente seguro ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, pero para cámara, coño! Que quiero dispararle ¡Joder, pero para cárcel! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Que no tengo balas! ¡Que no tengo balas! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me la he liado aquí de golpe! ¡Que me he quedado sin balas! ¡Cómo la he liado de golpe aquí! ¡Cómo la he liado! ¡Joder! Y vienen más ¡No! ¡No, men, no! ¡No, quita! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¡Venga ya! ¡Que me mata! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Que me estás container! ¡Que me estás container! ¡Que me estás container! ¡Que me estás container, chaval! ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía, qué me estás contando! Bueno, 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 bueno Bueno, en esta no voy a gastar balas, entonces En esta no gasto balas Hay alguno que no gasta de balas ¿Qué me estás contando? ¿Es como Resident Evil de PSX? Sí, eso es, eso es, es un poco ese rollo, sí Buah, es que pasó a disparar a nadie ahora No hace nada, ya te digo ¿Has vuelto atrás? Sí, he vuelto al punto de guardado He vuelto al punto de guardado, madre mía No, yo no, o sea, que me han matado Me he quedado sin balas y con el cuchillo parece ser que... Y ahora sigue allí Pero bueno, pero bueno ¿En qué quedamos? Espera un momento ¿Que tengo la mano? No, tengo el cuchillo Ah, vale, tengo la llave Vale, vale Bueno, no estamos tan atrás, eh He guardado en un punto bien He guardado en un punto bien Vale Vale Uh, uh Vale Ahí Ahí estamos, vale Vale Vale, estamos aquí Perfecto Entonces Cogemos aquí la nota que tenemos Eso es Cogemos esto Y el disolvente para... Ah, sí Para el número Eso es No, estamos cerca Estamos cerca, eh No os preocupéis Don't worry, be happy También me puedo arriesgar un poco A echar un tiro Y darle con la navaja A ver Me arriesgo Buah Me ha salido el riesgo Super bien Hay que dar dos cuchillazos, eh Un disparo y... Buah Pero no sé si me gusta la navaja De los dos cuchillazos, eh O sea Es que si le das a cierta distancia Es como que le echas para atrás Y lo haces bien Pero... Buah Como te confundas un poco en la distancia Y a veces ¿Os habéis dado cuenta que Le disparas Y no le hace daño, no? ¿Os habéis dado cuenta Como yo, no? Que no le hace daño, no? O sea Antes le hemos disparado a una No sé cuántas veces Y casi, casi nos han mordido, eh Casi, casi Hasta a puntito Hasta a puntito De mordernos Vale Vale, salimos por aquí Aquí hay otro Uy Uy, 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 uy Que no se moría Que no se moría, chaval Casi me muerde Que casi me muerde Como, eh... Ahí está la puerta Vale Este está todavía sin morir No He perdido una bala, tío Por culpa del apuntado Este automático Ay Que no tengo que perder balas Que no tengo que perder balas Coño Vale Entonces Creo Creo que en cuanto cojamos el disolvente Vamos a guardar aquí Por si acaso Por si nos matan en la siguiente parte ¿Vale? Entonces Vamos a Vamos a poner las dos piezas aquí Y vamos a guardar ahí por si acaso ¿Vale? Eso es Cogemos esto Ponemos aquí el disolvente Eso es Eh... 5, 9, 8, 6 5, 9, 8, 6 Perfecto La Cueva de Gamer Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Coño Sigo Sigo a un canal Que era La Cueva de Gamer Me parece, ¿no? O sea No seas tú, ¿no? Me parece que era La Cueva de Gamer Sí, sí Creo que sí Eh... Vale, a ver Eh... Ponemos esto Ponemos esto Perfecto Y ya está Vale, nos falta una sola pieza ¿Vale? Entonces vamos a guardar aquí por si acaso Vamos a guardar por si acaso aquí En cuanto vamos Vayamos ahora al sitio que nos hemos quedado antes Injustamente Por supuesto Eh... Voy a guardar aquí Es que A veces Me doy cuenta, tío De las vueltas que doy de los juegos por no leer, tío Os juro, ¿eh? Vale, aquí Solamente nos queda un punto guardado Pero yo creo que va a ser un punto bueno Este Nos falta una sola pieza No sé si luego sea el final O... O no lo sé Pero bueno Eh... Ah, sí Por aquí Por la puerta de aquí Es un punto bueno para guardar este Es un punto bueno Para guardar Vale, entonces hay que poner explosivo Y ya estaríamos donde Donde estábamos antes El cuadrado pone que es para correr Pero realmente no noto ni una diferencia Cuando voy al cuadrado O sea, no sé si está corriendo O no está corriendo Vale, voy a coger el botiquín un momento Así Y vamos a poner aquí La bomba Bomba Vale, supongo que habrá que ir al fondo Al fondo ¿Me arriesgo con el cuchillo? Es que no me quiero arriesgar Es que me va a matar Es que me va a matar con el cuchillo O sea, es que lo veo Es que con el cuchillo me va a matar Vale, ahora aparecerán Esos dos de ahí A ver si puedo ir uno a uno Recogiendo A ver Sí, sí Ahí Vamos a matar uno a uno Que si no nos la lían aquí Ah, el otro está aquí Vale, vale El otro venía del lado Vale, vale Que no sabía de dónde venía el otro Vale Vale Fijaros que Tenemos siete balas más que antes, eh Y eso que desde el principio del juego Hemos ido gastando una por cada Por cada uno, uno más, eh Qué mal, Roy ¡No! Vale Vale Ahí tenemos otro al fondo Que supongo que dará la vuelta esto todo Dará la vuelta A ver esto Estos están cerrados, ¿no? Son Son Sí Puertas cerradas Aquí no hay nada Qué mal rollito Que vengan de uno en uno Que vengan de uno en uno Porque si no Pero ¿Gasto balas en esta? O O ¿Cómo? Vale Tres balas, eh Esto debería ser ya para pensárselo, eh Esto debería ser ya para pensárselo ¡Oy! Gracias 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 Thank you Thank you, my friend Vale, vienen, eh Que vienen En serio Otra bala que ha fallado, tío Es que no puede fallar esas balas, tío Es que me deja vendido Encima que hay pocas balas, tío Es que me deja vendido Totalmente vendido Has cogido pieza ¡Eh! Tenemos la última pieza Vale, hay puertas ahí Hay cámaras Mal rollo, eh Mal rollo las cámaras, eh Has cogido notas sobre Marta Vamos a ver la nota sobre Marta He intentado acceder a la zona Este del sótano Tengo entendido que ahí Se llevan a todos los que faltan Todos los que faltan ¿Faltan de qué? Marta tiene que estar ahí a la fuerza Pero lo totalmente Es como una fortaleza ¿Qué están haciendo ahí Para tanto secretismo? Hombre Viendo lo visto Pues igual Es un poco suspicious Todo que Todo lo que hacen aquí, eh Vale, entonces Ya tengo la tercera pieza Ya tenemos La puerta a la que tenemos que ir Abierta ¡Ay, Dios! ¡Claro que no puedo subir ahora por aquí! ¡Hombre! El tío Sin ser un atleta tampoco Podría subir Los escombros Pero bueno Entiendo que es un videojuego Y pues bueno Pues no sé A ver, a ver Un momento Pues no sé hacia dónde ir, eh Hay algo brillante por ahí Que veáis Que se puede coger No hay nada Que se pueda coger Así La Cua Gamer Joder, muchas gracias Por la suscripción Madre mía Muchas, muchas gracias Muchísimas gracias Esto es una puerta No lo sé ¡Ey! Que puedo abrirla Entonces la otra Puedo abrirla también, ¿no? Vale, entonces la otra La que está en el otro lado También puedo abrirla Espera, voy a abrir un momento Porque supongo Esto se ha pasado a vosotros Más de una vez Que estáis intentando Eh... Saber cuál es el camino principal Y cuál es el secundario Para primero ir al... No, esta no se puede abrir Eh... Para ir primero al secundario Y luego al principal ¿Os ha pasado alguna vez? Es que me pasa constantemente, tío Me pasa constantemente El rollo lo tiene muy captado, eh O sea, me refiero El rollo de ambientación Eh... La gente que lo ha hecho Lo tiene muy captado Han aprendido mucho De lo que querían hacer Y... Y se nota que está Está muy guay, tío Espero que metan ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Espero que algún día Metan alguna actualización Con el control ¡Eh, Brian! Eres tú Brian... ¡Oh, escopeta! ¿Escopeta? Hola, pequeño señor Esperamos su visita ¿Cómo que lo ha... ¿Eh? Por fin Dime, Brian ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo este horror? ¡Pero si es un esqueleto! ¿Pero qué... ¿Pero qué está hablando De un esqueleto? Oh, pequeño señor Todo es muy triste Desde que usted se fue Cambio por aquí La señora Jessica Jugó con artes oscuras Quería recuperar al señor Y al señor... Al pequeño Max Abby y yo intentamos ayudarle Pero fue peor Peor pequeño señor Pero fue peor Pequeño señor Ah, pequeño señor Ella Ella nos hizo algo Tiene que irse Pequeño señor Tiene que irse ya ¿Por qué no siguen los consejos Y se van? Se van Brian, eso son locuras Abre la puerta Vamos a buscar a Abby Y nos iremos de aquí Todos No sé qué está pasando Pero hay alguien en la casa Han matado a Ethan No podemos dejar a Abby aquí Tenemos que irnos Y avisar a alguien Muy bien No lo entiendo Pequeño señor Para mí Ya está tarde Y pronto lo será Para usted Si no se marcha Ya No creo que pueda Contenerme mucho más ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No te levantes, por favor Dame la escopeta Ya lo he dicho Pequeño señor La señora Jessica Nos hizo algo A todas las personas Esos pobres inocentes Los volvió a matar A matar, a matar ¿Qué estás diciendo? Todas sus muertes Esta mañana Puedo ver el dolor En sus ojos Oigo sus gritos En mi cabeza Siento el peso De sus cuerpos En mis brazos ¡Ay Dios! ¡Qué mal rollo! ¿Eh? Mirad Hay un zombi ahí ¿Os fijáis El autoapuntado? Hay un zombi ahí ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Ehm! Vale, vale Entonces Eh... ¡Uf! Tengo escopeta De balas Voy bien Este sería un punto Bastante uno Para guardar ¡Ay Dios! ¡Qué mal rollito! Me da a mí Que es como un jefe Ahora No os da la sensación De que viene como un jefe ¡Ay Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Baja! ¡Baja! Que quiero coger La escopeta ahí Las balas ¡Ostras! El rollo Me gusta mucho ¿Eh? O sea ¡Buah! Antes pasa ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! Vale Hay que activar eso De alguna manera ¡Ay! Vale ¡Ay! ¡El control! ¡Hace Dale ¡Dale! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Le he matado! ¡Mala hierba! ¡Yuhuu! ¡Le he matado! Es que no sé bien Cuando le estás atacando, cuando no No sé qué está pasando Yo pensaba que tendrías que Tirarle la caja encima, ¿sabes? Como aplastarle, ¿no? Es que no sé qué ha pasado Es como... Joder, gasto dos botiguines Eso sí, pero... Del resto no sé qué ha pasado, tío Ha sido como muy raro, ha sido muy extraño Ha sido muy extraño No hay de qué, tío, vengo de tu canal de YouTube He aprendido varias cosas y ahora Planeo aplicarlas en la PlayStation Challenge Joder, muchas gracias, tío Se agradece mucho La suscripción, el apoyo Y que tengas mucha suerte, cualquier cosa que tengas Ya sabes que puedes contar conmigo Como con la comunidad Pregunta cualquier cosita que tengas Y encantado estaré de... De contestarte, por supuesto, ¿eh? Así que... Eso ¿No llega? ¿What? ¿What? Es que ha sido muy extraño La pelea ha sido muy extraña, ¿eh? Ha sido muy, muy extraña ¿Qué es esto? Ah, para subir Vale ¿Y la otra puerta funciona o no funciona? A ver, yo necesito aquí un punto de guardado, ¿eh? Muchas gracias Nada, hombre Un placer, un placer Ya sabéis que hay que intentar ayudarse aquí entre todos Y que es mucho más ameno Y mucho más gratificante aquí Intentar ayudarse entre todos Así que cualquier cosita Ya sabes que... Encantado A ver, esto se puede abrir También se puede abrir Uy, 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 uy Ahora egipcio El espíritu del fallecido será guiado por Anubis Ante el tribunal de Osiris Anubis extraerá el Ibe ¿El Ibe? ¿Qué es eso? ¿Y lo pondrá en la balanza contra... ¿El Ibe? ¡Qué mal rollo! Espera, no sé algo que tenga por aquí, ¿no? Así por... Por casualidad, ¿no? El Ibe este, a ver No, no Solo tengo llaves No, no Nada, nada Pasamos, pasamos Vale, tenemos que ir por abajo A un punto de guardado estaría genial ahora mismo, ¿eh? Estaría genial Contra este bichaco Joder Dos... Dos botiquines he perdido, ¿eh? Dos malditos botiquines, tío Espera un momento Antes Quiero ir por aquí a ver si hay algo No parece que haya nada Estoy un poco de los nervios, ¿eh? Con ese trofeo de que No gastes más de cuatro botiquines, ¿eh? Me está poniendo un poco de los nervios Ese trofeo Vale, esto no es Vale Vale Este ascensor Creo Creo Que lleva al piso donde hemos cortado lo de metal antes Creo, ¿eh? Si no me equivoco Si no me falla la memoria Vale Nos lleva a este piso Este es el primero Y luego nos lleva al piso de... Eso es Nos lleva al piso número cero Que es el de los... Donde corta los metales, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? Son los dos únicos ascensores que he visto yo En el juego por ahora Eso es Eso es Entonces, ¿qué hemos conseguido hasta ahora? Bueno, aparte de la escopeta Hemos conseguido el explosivo Y después, ¿qué hemos hecho en este momento? ¡Ah! La tercera parte de la pieza Sí, 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 sí La tercera parte de la pieza Eso es Eso es Vale, podemos guardar ahora Nos queda solo un guardado, ¿eh? Nos queda solo un guardado, ¿eh? Pero creo que es un buen momento para... Para guardar Vamos allá Vamos allá Bueno, ¿qué os está pareciendo el juego? Evidentemente En cuanto a controles No podéis juzgar mucho Pero... ¿Os gusta este rollo más...? Más Resident Evil O... Vale Entonces Vamos ya a poner... Pero bájale al tío Pobrecito ahí colgado Madre mía No tiene cobrasado Vale Entonces aquí vamos a poner la tercera pieza Vale Mover selección Entonces Uy Ah, vale Hay que ordenar esto De alguna forma No sé No sé de dónde hay que poner cada cosa Pero... Supongo que habrá un icono parecido a este No Alguien sabe Alguien sabe El orden de esto ¿Alguien sabe el orden de esto? El que hemos tenido justo hace... Hace nada O sea que habría alguna... Alguna cosa ahí en el... A ver, esto para dónde... Por ejemplo así Esto Ya mover esto Hasta que cuaje O... O... Eh Ahí ha cuajado Mira Ahí ha cuajado ¡Ostras! Alguien sabe ¿Qué juego es? Me recuerda mucho a los primeros Resident Evil Sí, es Dawn of Fear Me parece un juego indie Que ha salido en Playstation Talents Que han regalado en Playstation Plus Y es eso Está totalmente inspirado en los primeros Resident Evil Sí Está totalmente inspirado Seguro que hay un filme de esto O sea, me refiero Una imagen de esto Me marea Es que no sé... No sé lo que... No sé el orden A ver Aplicando un poco la lógica Supongo que esto Tendría que estar boca abajo O sea, los iconos Tendrían que estar boca abajo O sea, sí No sé No sé Estoy Hablando por hablar, eh No sé Oye Alguno sabe aquí ¿Ves? Ahí me han cuajado Pero el del centro todavía no cuaja Mira, ahí cuaja el del centro Simplemente tengo que cuajarlo, ¿no? O sea, me da la sensación a mí Que hay que cuajarlos A ver ¡Ay! Este está casi, eh Pero todavía no Todavía no No, tiene que ser así, eh ¡Ras! ¡Eh! ¡Eh! Está ahí, ¿no? ¿No es así? Ah, que es del revés Es del revés ¡Ah! Con el centro Tiene que ir con el centro Tiene que ir con el centro Así Tiene que ir así ¿No era el Tomb Raider? No, este es más parecido Más a los Resident Evil Sí, un rollo más Resident Evil Los Tomb Raider sí Eran también con Bueno Eran tipo poligonales Sí, pero no era este tipo de juego Formación para la vida Conoce la historia Para no estar condenado a repetirla Aprende el arte de la guerra Para estar preparado para la paz Ilústrate en el derecho Para que no puedas engañarte Cultiva tu gusto musical Para engendrar Eh, engrandecer Joder, engrandecer Madre mía Engrandecer tu alma Engendrar Chaval Eh, vaya nostalgia Ya te digo Tomb Raider Imagino que debes De deformar el símbolo Girando los tres anillos Sí, lo que pasa es que En el centro Tenía que coincidir con el centro No me estaba dando cuenta Lo del centro Y Bueno Libros de derecho O sea, que hay que girar esto De alguna manera Vale O sea, que es un puzzle Esto también es un puzzle A ver, a ver La música para engrandecer Vale, tenemos Vale, ya está Ya está, ya está He pillado Libro de derecho Y derecho es A ver, que ha dicho Derecho Eh Para que no te No puedan engañarte El símbolo del engaño ¿Cuál puede ser? Este O es que no sé Qué símbolo es El engaño El arte No, este es el arte de la guerra Este será el engaño Supongo Empuja Empuja ¿Cómo tengo que empujar? Esto Historias del mundo Aquí tengo que poner El arte de la guerra Examinar Ah, vale Este aquí Este aquí A ver Diría yo El arte de la guerra Que es este de aquí En la esquina superior Ahora, claro El... Este... No, este no Este Supongo que Abajo a la izquierda Y el último sería Ya La música ¿No? Digo yo O no A ver Un momento Examinar Libros de guerra Sí, el arte de la guerra El tío con el escudo Y toda la movida Libros de música Sí, eso es Libros de música De derecho Historia Ah, no Esto está... Vale, esto está cruzado Esto está cruzado Me he confundido Vale Has cogido factura Ahora, espera Hacemos esto Y leemos el... El esto, ¿vale? Vamos a hacer esto Tu, 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 tu Es Resident Evil Total este juego, eh O sea, totalmente Resident Evil, eh O sea Vamos, es que Ni tampoco No, no No lo No lo esconde, ¿no? O sea, es Resident Evil Total Me está pateciendo mucho Volver a jugar a lo Resident Evil, eh Tengo por ahí El 0, el 1 El 2 antiguo ¡Pam! Pues imagináis Tener una casa así O sea, lleno de De cosas Lleno de Mierdas así Con trampas Y... Vale Instalación cerradora biométrica Con lector capacitivo Eh... Biométrica O sea, que hay que poner De hecho, pues el ojo La mano O lo que sea De una persona, ¿no? Cerradora 350 euros Mano de obra 80 Desplazamiento 50 Total Instalación de sistema Huellas Dactilares Huellas Dos usuarios Jessica y William Gracias por su confianza Característica La cerradura HB237 Un lector capacitivo Identifica a cada usuario Mediante su huella dactilar Permitiendo No juegas que hay que coger el brazo A alguien Permitiendo o denegando El acceso Según este dado de alta O no en el sistema Dado que las huellas dactilares Son únicas e irrepetibles En cada persona El nivel de seguridad El nivel de seguridad De control de acceso Autónomo Es muy alto El panel Incluye un lector De proximidad Para aquellos casos Que la huella No es reconocible La administración Del equipo Puede modificar Altas y bajas Fácilmente Según sus necesidades Vale La llave 4 Hemos cogido Vale Ok Totalmente Resident Evil Totalmente Totalmente No se puede leer Nada más aquí ¿No? Entonces Hay Seguridad Biométrica En algún sitio Supongo que estará Arriba o abajo Supongo ¿Eh? ¡Eh! ¡Que se han llevado el cuerpo! ¡Que se han llevado el cuerpo! ¡Sal de la casa! ¡Hombre! ¡Uy! ¡Que puedo salir de la casa! ¡Ay Dios! ¡Cógelo! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Me he metido un dios! ¡Me he metido un dios! ¡Vamos! ¡Las 3-14! ¡Las 3-14! ¡Uy! ¡He hecho las 3-14! No se ni yo Como he salido de ahí A ver Una nota Una nota Una nota Vale De esperanza A ver Que vengan aquí Que vengan aquí ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué esquiva, chaval? ¿Qué esquiva? Vamos a ver Nota de esperanza Voy a buscar ayuda El vecino más cercano está a unos 100 kilómetros Ahí nos podrá ayudar Han escondido las llaves de los coches Pero voy a intentar hacer un puente a uno Volverá por ti Aguanta, por favor No sé si guardo No sé si guardar Porque es la última El último punto de guardado que tengo Y no sé si guardar Me vais a dejar un momentito Lo primero Me vais a dejar un momento Cerrar la persiana ¿Vale? Me vais a dejar un segundito Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí Un momento Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Un momentito, ¿eh? Estamos aquí Estamos aquí Tranquilos Vale Ahí estoy Y ahora Simplemente Voy a hacer una cosa Es trampita Pero Es trampita Pero simplemente quiero A ver un momento ¿Dónde está? A ver dónde estamos Más o menos Uy, uy, uy Todavía falta Ostras Todavía falta un cacho, ¿eh? Uy, 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 uy Que todavía ha faltado un cacho Ostras Ostras Que nos estamos aquí Jugando Ostras Pues igual lo guardo, ¿eh? Igual lo guardo, ¿eh? No, me parece que no lo voy a guardar, ¿eh? Joder No, voy a dejarlo para más adelante Voy a dejarlo para más adelante Mira Joder Y yo voy y entro Joder Joder con la vista, ¿eh? Joder con la vista No, perros no Perros no, por favor Ostras Perros Que vengan perros comparado con esto ¿Qué es esto? Escapa 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 Corre Corre, Forest Que corres Coño Que me persigue Tú Parece un Pokémon, tú ¿Que no? Un Pokémon que te sigue de estos Pokémon ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que me pilla ¡Ay, ay, ay! Que me pilla ¡Ay, ay, ay! Que me pilla ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Guau! Le ha cortado la cabeza, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy nervioso El Pikachu de Ternobyl Más o menos Más o menos Estoy nervioso, ¿eh? Vale ¡Ahí va! ¡Mira! Hablando de Resident Evil, tú Si tuvieras una cinta de tinta ¡Joder! ¡Joder! Ahí con las referencias A Resident Evil, chaval ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me ha gustado, eh! ¡Me ha gustado eso, eh! Esa referencia me ha gustado ¡Hemos cogido alguna otra llave! O sea, es que realmente No sé si... No sé qué hemos cogido Llave de un dormitorio De una detención No sé No sé si hemos cogido una llave Pero bueno La piscina Hay que entrar dentro de la piscina Seguro Cuando vaciemos Seguramente No ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya me la están niando! ¡Me la están niando! Vamos con un escopetazo, eh ¡No vienen por aquí! ¡Uy! ¡Pues no vienen por aquí! ¡Están quietos! ¡Ah, no! ¡Joder! ¿Ya? ¡No nos mata! ¡Ay! Es que no me atrevo A ir un poco más adelante No me atrevo A ir un poco más adelante ¡No les mata! ¡Estoy gastando aquí balas! ¡La he liado aquí, eh! ¡Pero de entrar con el cuchillo, no! ¡O soy yo! ¡No! ¡Estoy gastando con el cuchillo, no! ¡O soy yo! ¡Joder! ¡Es que no! ¡Que no vale! ¡Eh! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿A qué ha venido esto? ¿Habéis visto esto? Es la mayor injusticia Que se ha hecho Vamos, en mucho tiempo, eh En mucho tiempo Después de De haber pasado La zona Pikachu, tío O sea Después de haber pasado La zona Pikachu Ahora me viene un Madre mía ¡Eh! Una nota Ah, no No es una nota Después de haber pasado La zona Pikachu, tío Me hacen esto Buah ¿Qué falsedad es, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ay, qué dolor! Bueno, ahora por lo menos ya sé cómo funciona Pero Pero qué dolor, tío Bueno, realmente el puzzle es fácil, eh Me he liado yo solo antes, eh Es fácil de cojones el puzzle, eh Pero Me he vuelto loco yo mismo Hasta la máquina de escribir y el baúl ¡Sí! Sí, sí Está todo ahí Bueno, esta parte es Es rápida O sea que no Tampoco No hemos perdido demasiado tiempo Vale, entonces Este hemos dicho lo del mundo Eh, ¿dónde hemos puesto el mundo? Este hemos puesto atrás Esto, esto ya sé O sea, adelante Decidme, por favor El, el planeta ese ¿Hemos puesto arriba o abajo de la izquierda? ¿Me podéis decir, por favor? Es que yo Creo que hemos puesto el mundo abajo Pero no sé, seguro ¿Recordáis vosotros? ¿Hemos puesto el mundo abajo? No, este arriba, ¿no? Yo creo que es de arriba este Creo que ha sido así, eh Creo que ha sido así Pues nada, justo arriba O sea, justo al revés Madre mía Creo que el mundo iba junto al pedestal Donde estás parado Al pedestal que estoy parado Donde estoy quieto O sea Arriba El mundo arriba, ¿no? Sí, sí O sea Vaya, es así Siempre Siempre que toca algo al 50%, tío No sé cómo lo hago Que Hago lo que no hay que hacer O sea, es que Es la leche, de verdad, eh Es que no sé cómo lo hago Pero siempre lo mismo Pero está Está guay el juego, eh O sea, me refiero Que me está gustando el juego Si fuera Si el control fuese un poco mejor Y las cámaras Aunque las muertes De los enemigos y tal Sea un poco así, así Pero 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 está guay Está guay el juego O sea Vamos a A la piscina primero ¿Hemos conseguido algo de la piscina antes? No, no Vamos a ir arriba primero Me parece más peligroso Lo de arriba que la piscina Y ahora le entra El de la piscina Y me reventará ¿Sabes? Me reventará El de la piscina Y a toda por culo Pero bueno Voy a coger aquí La escopetua Vale 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 Voy a haber matado con esto Pero ahora Echamos un poquito de cuchillo Mando de cuchillo Eso es Mando de pistola otra vez Y pistola Ahí, ahí, ahí Increíble, eh Habéis visto que dominio del Del momento Vale Creo que han salido por aquí, ¿no? Si no me equivoco ¿Y esto? ¿Y esto? Ah ¿Pues en serio? Sin la huella ¡Ay, ay, 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 ay Vale, vale Uf Estoy pasando a Bruce ahora, eh Lo estoy pasando mal ahora, eh Ah, esta es la parte de arriba Vale, esta es la parte de arriba De la biblioteca esa Dime que son balas, por favor Ay, munición de pistola Que bien Está cerrada Necesito algo para cortar las cadenas Vale Estas son ventanas, ¿no? Supongo Vale, algo para cortar También las guías ya he encontrado Las guías de actividades Le pego Pero, ¿por qué ahora necesitan tres balas Para caerse? ¿Por qué necesitan ahora tres balas Para caerse, tío? Vale Vale, he conseguido Algo aquí No he conseguido nada, ¿no? Si no me equivoco He abierto la puerta Pero, ah Pero no uso la llave Es verdad No he usado todavía la llave No he usado todavía la llave Siempre hay Resident Evil Y la música es Silent Hill Sí Sí Es un poco un revoltijo De los De los dos, sí Joder, me voy a quedar sin balas enseguida, tío Mira, para cortar Limadura de hierro Disolver Limadura de cobre No sé qué Esto Diario de Jessica Parte 2 Vamos a leer El diario de Jessica La parte 2 Vamos a ver Que ha demostrado La tendencia Y la voluntad suficiente Para conseguir cambiar Lo único Y alterarlo por ellos Envidia es lo que sienten Ah, que tengo para guardar El juego Qué bueno He escogido un botiquí Vale Vamos a guardar aquí el juego Que siempre está bien guardar Vale Voy a leer esto Vale Voy a sacar una foto Porque sé que en otro momento Voy a necesitar esto Ahí estamos Sé que lo voy a necesitar Y voy a tener que volver Así que Os acordáis antes cuando Bueno, no sé si vosotros Qué años tendríais Pero antes esto mismo Se apuntaba en un papel todo Y estaba guay Estaba guay Tenías que apuntar todo ahí Bien, bien, bien Que no he cogido esta nota Me ha pasado tantas veces En esta zona Que no sé ni lo que he cogido Y lo que no Vale Entonces entramos aquí ya Y a cortar La reja esa Cómo odio Que quiten los cuerpos Del suelo, tío No me gusta nada Que quiten los cuerpos Por el suelo A ver qué es esto Ahí va Qué mal rollo Chaval Están todos muertos Parece que ha sido Una encerrona Y tanto Dios, qué mal rollo El tío William Ah, este es William Cógele el anillo Hombre Ah, no El anillo no Que tengo que cortar el dedo Tío William Lo siento Pero tu dedo va a ir A otro sitio Espera No habrá nada aquí No No Córtale el dedo Córtale el dedo Que había que cortarle Con lo Joder Con lo de romper metal Tú O sea Madre mía Hay que ser bestia Ahora se levantarán todos ¿No? No se levantan No hay nada más por aquí ¿No? Que haya olvidado Coger o algo Ah, que aquí hay Un punto de guardado Joder He gastado el punto de guardado Para nada Joder Tenía aquí un punto de guardado Súper bueno Ay O que se va a hacer Que se va a hacer Eso Sí, eso pensé precisamente Cuando tomaste la foto En mis tiempos Tenía una libertad Junto a Notando las pistas Que iba encontrando Sí, totalmente Totalmente Qué tiempos, eh Joder Me gustaban esos tiempos Me gustaban esos tiempos Era todo como muy especial No sé Me resultaba todo como muy especial ¿No? Sonó mal Eso de que Va a otro sitio El dedo Hostia, tío Qué bestia, chaval Qué bestia Joder Madre mía Madre mía Joder Eso Hostias Hostias Eso sí que es macabro, tío Cortar el dedo Para metértelo por otro sitio Madre mía No me había dado cuenta, eh Mira que sé bastante Darme cuenta de esas cosas Pero ni me había dado cuenta, eh Mira Otro punto de guardado, ¿no? Guardar, sí Munición de escopeta Muy bien Voy a Igual guardo aquí Porque esto no me pinta nada bien Ya sé que estamos cerca Del anterior punto de guardado O dejamos sin guardar ¿Qué decís vosotros? ¿Guardamos o no guardamos? Es que Gastar un guardado aquí Bueno, venga Vamos a guardar Total, sí Hay tres guardados ahí En donde William Hay tres puntos de guardado Vale Me da a mí Esto pinta muy mal, eh Examinar Cuando mueres Debes pesar tu corazón El juicio de Osiris te espera El espíritu del fallecido Será guiado por Anubis Ante el tribunal de Osiris Anubis extraerá el corazón Y lo pondrá En la balanza Con pluma Ah, vale Contrapesado con la pluma De Matt O sea que tenemos que coger El corazón este Y llevarlo a la balanza Que hemos visto antes Coger Y llevar a la balanza Y ponerlo con la pluma De Matt Que no sé Que clase pluma es esa Pero hay que llevarlo Con la pluma de Matt Dios Qué mala pinta tiene esto Qué mala pinta tiene esto Nada Muy bien Esto tiene pinta Como Silent Hill, eh Esta parte de aquí Me El tono que tiene Es muy Silent Hill, eh Esta parte Ahora mismo te sacan una foto Y parece muy Silent Hill esto Sabían lo que hacían, eh En cuanto Al gameplay Hay muchas cosas que mejorar Pero En cuanto al concepto Del juego Estos chavales Sabían Sabían lo que hacían Ay, Dios Ay, Dios Abby Hola, mi niño Ya estás aquí Teníamos muchas ganas de verte Qué mayor estás No sé qué está pasando Esto es una pesadilla Y yo, yo, yo Mi pobre niño No te preocupes No pasa nada Todo va a estar bien Jessica lo arreglará Vale Jessica está muerta Mi pobre niño inocente No está muerta Acabo de hablar con ella Ya te he dicho Que teníamos muchas ganas De verte ¿Con quiénes? Pero ¿Os dais cuenta Que este tío El protagonista Está hablando Con calaveras Está hablando Con Con gente Que claramente Le pasa algo ¿Sabes? O sea La cara Por lo menos Abby está muerta Por eso he venido Necesitamos que venías aquí Te necesitábamos aquí Es la única forma De que todo esto acabe ¿Qué quieres? Jessica está aquí Claro mi niña Intentaste encerrarla En ese psiquiátrico Pero la señora Es muy lista Demasiado para esos matasanos Los engañó a todos Les hizo creer Que había superado La muerte de su pequeño Pero ¿Cómo podría superarla? ¿Y cómo podría olvidar Que tú soproviviste Y luego la abandonaste? La dejaste ahí Encerrada Para que se pudriera La abandonaste Nos abandonaste a todos Abby Yo Yo no podía seguir aquí No podía soportarlo Me encanta la cara que tiene ¿Sabes? O sea Está como Intentando expresar Y está el tío Bueno Bueno mi niña No pasa nada Ahora Todo está bien Ya estás aquí Y todo se va a solucionar ¿Solucionar? ¿Cómo? ¿Qué se va a solucionar? La muerte del señor Y del pequeño Max Claro Solo te necesitábamos a ti Necesitábamos tu sangre No queríamos No queríamos De verdad Lo necesitábamos con otra gente Muchas veces Pero al final Jessica lo entendió Solo nos ha olvidado Vale O sea que tiene que matarnos Para sacar la sangre ¿No? Algo así Mi sangre había Estas locas Todos habéis vuelto locos Tengo que salir de aquí Me temo que no va a poder ser Mi niño Ay Dios A ver ¿Cómo combato contra esta? ¡Eh! ¿Y qué le hago en este momento? Me ha dado, eh Me ha dado Voy a usar un botequín ¿Y ahora qué paso? ¿Con el cuchillo, por ejemplo? Y ahora A ver Es que no sé Se queda como Así como quieta Menos mal que hemos guardado arriba ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha sido Joder Lo que hace una señora Margar con un palo Ya te digo Madre mía Con la señora Vale Pues nada Cogemos el corazón Que sí Bla 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 Bajamos por aquí Me hago con la escopeta Cargo la escopeta Por si acaso Y bajamos Nada Saltamos la conversación Y ya estamos otra vez en el combate Pero joder O sea Hay que darle con el cuchillo En el momento En el que está ahí Oye ¿Cuántos botiquines Hemos usado aquí? Dos, ¿no? Me parece Si no me equivoco Dos botiquines ¿No? ¿Hemos usado? No sé si voy a sacar El platino de este Es que Está El control es Es Quizá tengas que activar algo Para encerrarlo O algo así Puede ser, ¿eh? Puede ser que Hay que hacer algo así, ¿eh? Vale Vale Eh Vale Vale ¡Ay! 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 A ver si hay algo A ver si hay algo por aquí ¡Ey! Esto se ha ¡Eh! Vale, vale Le hemos hecho daño, ¿eh? Venga, hombre Venga, hombre Pero si no hay sitio Para pasar ahí Si no hay sitio Para pasar ahí ¿Habéis visto eso? ¿No había sitio Para pasar? No sé No sé No sé No sé No sé exactamente Cómo Cómo hacer eso, ¿no? No sé cómo No sé, no sé A ver A ver O eso es igual Dejar igual Para el final Supongo que no sé esto, ¿no? No Un momentito Un momentito Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Igual gasto un poco menos Balas de O gasto No sé Va Vale 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 Habrá un par de Válvulas Válvulas de estas A ver A ver Este momento Ya Tiene que haber Por ahí Alguna válvula más Por aquí A la izquierda O así Tiene que haber Alguna válvula más A ver Eh Que la cámara Me está Traicionando No No, hombre No, joder Es que la cámara Es que no La cámara es malísima La cámara es malísima Es muy mala La cámara, tío Es que el control Es malísimo Joder Tío Es que cambia la cámara Y el control Cambia O sea Pero te cambia Automáticamente Es que Ay Qué malo es la cámara Tío Joder Es una pena Porque el juego Está muy bien Tío Está muy bien pensado Pero es que Uff Es una pena Porque es que Ya te digo Que el juego Me está gustando Pero es que El control Y la cámara Es que son horrorosos Tío Y no me importa Que no tengan animaciones Espaciales No me importa Que sea un poco Cutre el menú O O O Los textos O lo que sea No me importa Es que El juego me está gustando Pero es que La cámara y el control Tío Es que Al final un juego Es un juego O sea me refiero Que hay que jugar ¿No? Y si la jugabilidad Es mala Uff Ya Dios Hasta en eso Es similar Resident Evil La cámara Y los controles Estas hacían morir Sí Sí Joder Sí Sí Totalmente Totalmente O sea Pero hoy en día Seguro que hay presets En Unreal O Unity O no sé En qué motor Habrán hecho esto Seguro que hay presets Que Que eso Que Te hacen Te hacen Que la cámara Digamos El control De la cámara Estén Estén bien diseñados ¿No? A ver Si hay alguno Por aquí Por aquí No hay Aquí está Vale Está ahí Vale Que me mate Que me mate Que me mate Porque he gastado Cuatro balas Y no puedo No puedo permitirme Gastar cuatro balas No puedo No puedo permitirme Gastar cuatro balas Vale Entonces tenemos Ahí al fondo Uno O sea que le disparamos Aquí Le llevamos al fondo Y Tenemos dos palancas O sea dos Válvulas de esas Para girar Vale Ya 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 conozco la mecánica Ya está Ya conozco la mecánica Es que No puedo Esta vieja No te puede matar O sea No me puede matar La vieja O sea No puedo usar Nada de Nada de esto Más balas De lo debido Ni Ni nada de eso Porque es que O sea que Es muy fácil De matar a esta vieja O sea simplemente El control es lo que Me jode un poco Pero De matarle es muy fácil O sea Que no No puedo permitirme Gastar botiquines Ni nada de esto Así que Vamos allá Los botiquines Es una putada Es una putadita Hay que ir poco a poco Tío Podría bajar Un poco más rápido O no sé Madre mía Que tardo más aquí Que en cualquier sitio Vale Venga Sí Ahora sale la vieja Bla 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 Sube la escalera A ver si hacemos bien Esta vez Son cuatro Me parece Vale Desactivamos esto Vale Bien Ahora volvemos ahí Y vamos a la esquina Derecha Uy que me escapo Uy que me escapo Vale Cambiamos a escopeta Por ejemplo Vale Rápido Corre Forest Eh Eh Pero ¿Y esto? ¿Se puede activar La misma O sea Que se puede activar La misma ¿No? Pues activo La misma Y ya está A ver Joder Joder Que el Que el Dío No Es que Esto está siendo Un desastre Está siendo Un desastre Esto Ah Vale Dos veces Se puede activar Vale 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 Dos veces Nada Me no me he activado Dos veces Se puede activar Una misma Y un O sea Hay que hacer Uno Uno y uno O sea Que la segunda Tenemos que Como sea Hay que Hay que Matarle la segunda Con el esto Con el del fondo No sé Cómo lo ha cogido fuego Con el del fondo La verdad No No lo entiendo mucho La verdad Vale Espero que nos den Luego balas O así Porque joder Aquí te estás gastando Una buena De balas Estamos gastando Bien de balas Aquí Madre mía Lo que tardas En bajar Madre mía Lo que tardas Nos hacen bajar Nos podían dar Un par de segunditos Más Para incinerar A la vieja De lejos O sea Hay muy poco tiempo Para A ver si esta vez No gastamos Demasiadas balas Vale Perfecto La primera La primera La hacemos bien El problema Es la segunda Y la Bueno La tercera Será lo mismo Que la primera A ver A ver Ven 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 Ahí Vamos Corre Joder Joder Parece que más Más Bien Lo hemos pillado Eh Lo hemos pillado Vale Lo hemos pillado Vieja Ven aquí Vale Cambiamos de arma Ay no 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 Pero Habéis visto que le he disparado ¿No? O sea No estoy loco yo ¿Sabes? No estoy loco yo O sea Le he disparado Ha fallado dos veces No es que haya fallado Es que No No tío No Es que Me niego Me niego tío Es que Me niego Joder Es que Van justas las balas Y encima Es que gasta así Sin más Me niego ¿Está mal? ¿Está mal? ¿No? ¿Que no? Joder Es que De verdad Lo teníamos hecho perfecto Tío Y Joder Lo teníamos ahí Tío Joder Que rabia Que rabia de verdad Es que Me da rabia Porque Le tenía ahí Le tenía ahí Aparentemente tienes que esperar A que Sí 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 Totalmente Totalmente Sí Es que Eso llevo haciendo desde el principio Porque los zombies también Cuando se están levantando No les hace daño a las balas Por algún Motivo mágico No les hace daño a las balas Y Y aquí Pero la última La última que le he pegado También Estaba levantada ya O sea Me refiero que ya había terminado La animación Pero es que Hay veces que no No sé No sé No sé qué pasa No lo entiendo Joder Es que da rabia Tío Es que es un juego Tiene que ser mucho más ligero El juego en ese sentido Sabiendo que No puede permitirse Pues hacer Grandes cosas En el sentido De De Jugabilidad y tal Pues debería dejar un poco O más balas O tal Es que O si no Con una jugabilidad Bien A ver si no Es que Me falla Me falla sobre todo Esa parte ¿No? Entra ¡Vamooos! Venga Bueno Recemos por la última Esto supongo que sea La regla de tres ¿No? O sea A ver ¿Pío? O son cuatro Esta será la regla de tres De los videojuegos ¿No? Ojalá la TCA Se muere el malo ¿No? Digo yo ¡Yuhuu! Lo hemos vencido Bien 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 Vale Me da pena Que me haya quitado Antes dos botiquines El bicho ese gigante De Del Ya sabéis Cuatro os digo ¡Ey! Ven aquí Hombre Vale Entonces ¡Ah! Aquí saldremos A la puerta Esta Ah no No Este es el garaje ¡Bravo! No puedo No puedo usar Esta ahora mismo ¿Estás seguro que lo puedes usar? Vale ¿A dónde salimos? ¿Al mismo sitio? Vale Voy a guardar Voy a guardar Espero que no haya más enemigos aquí Que no haya más enemigos por aquí Porque quiero guardar Por si acaso No quiero volver a A la vieja esa Qué pena que me haya gastado dos botiquines Con el primer jefe Tío Aquí está Aquí está Para guardar Eso es Raúl tal y cual ¿Qué tal estás? Joder Muchas gracias por la suscripción De verdad Muchas gracias Tío Muchas gracias Madre mía Joder Estoy infartado Tío Estoy infartado Este Este mal No sé si Igual han cogido ¿Sabes? El mal control Como una Una parte esencial Del Del De que te dé más miedo El juego ¿Sabes? Porque la verdad Que el control Me está poniendo un poco nervioso O sea Las cosas como son Se despiertan los de la silla Ya te digo Caicho Joder Un saludito tío Ya te digo Ya he pensado antes Digo A que se me despiertan los de la silla He conseguido una válvula La válvula ¿Dónde hay que ponerla? ¿Se os ocurre algún sitio Donde poner la válvula? Porque he conseguido esta A ver Que abre Cierra el paso del fluido Por un conducto En una máquina Sí Ya sé lo que Es una válvula Pero Pero O sea ¿Se os ocurre dónde? ¿Dónde podemos meter eso? Lo de la válvula Aquí no hay nada Para la válvula ¿No? ¿Se os ocurre a algunos De los que habéis estado Siguiendo un poco el Aquí? A ver Por aquí Es que no sé Si se os ocurre a algunos Dónde ir La válvula Ah Igual se van a la piscina ¿Tocará ahora La piscina? No me suena nada A mí tampoco Igual tocará La piscina ¿No? O sea Porque antes también Las válvulas eran Para vaciar piscinas Y tal En Resident Evil ¿No? Entonces Igual Igual es algo de eso ¿Eh? ¿No creéis? No sé Digo Digo Es lo único Que se me ocurre así A ver Válvulas 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 Es que lo único Dejadme Dejadme echar un vistazo Simplemente para Para no perder tiempo Dando vueltas Vale A ver si encuentro Un momentito Un pequeño vídeo Aquí de Simplemente por Es que hay un bicho ahí Que no quiero dispararle Entonces No quiero entrar Para que me quite vida Y volvamos al punto de partida Y eso Para no dar demasiadas vueltas Si no fuera por el control Entraría y saldría Pero sé que aquí Me puede dar el bicho Antes no me ha dado Pero No me ha dado No sé por qué O sea Por el Pikachu Ese tío que teníamos antes Por ahí Y por eso O sea No me atrevo a entrar Simplemente por eso O sea Me parece Es que No sé si hay que ir por aquí Es que no sé si hay que ir por aquí Bueno ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir por ahí Porque es el único camino Que se me pasa Y Sí Yo también creo que era la piscina O sea Vamos a probar La fuente de afuera ¿No? La fuente de afuera Espera ¿Qué fuente? La fuente de afuera ¿Qué fuente te refieres? La fuente de afuera Ah En el otro lado Ostras Pero ahí también tenemos zombies Bueno Como esto Tenemos que hacerlo sí o sí O sea Vamos a intentar pasarlo Coger las cosas que tenemos por ahí A ver Ven Pikachu 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 Ya empezamos Me pone El Pikachu me pone los nervios Pikachu me pone de los putos nervios Puto Pikachu Ven pa' aquí Me pone nervioso Me pone nervioso Pikachu No hay nada No pa' poner ni una válvula No 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 pa' este Ay 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 Pikachu Ay Pikachu Ay Pikachu No me mates Ay Me he escapado Me he escapado He cogido Hay dos cosas únicamente No 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 ha aparecido nada así No sé Me hay sin la mesa Madre No Joder He gastado una bala más otra vez Es que no apunta bien Tío El apuntado no está bien Joder Es que gastas más balas Tío Vale Vale Pues entonces si me decís la fuente de afuera No me acuerdo ni una fuente Pero Pero eso Confío en vuestra palabra Vamos a ir a la fuente de afuera Vamos a ir a la fuente de afuera En la parte donde estaba la abuela Había muchas tuberías No No He visto No Ya he mirado esa parte He mirado esa parte Y no No me dejaba poner Cuando abrí el zombie La puerta no brillaba algo Eh Sí La máquina de escribir Me parece que es la que brillaba La que estaba brillando Espera No habrá No sea el invernadero ¿No? Igual No sea el invernadero El que Vamos a ir por el invernadero A ver si es Es por ahí Hay alguna Alguna fuente de estas A ver Vamos a Vamos a ver Hostias ¿Pero qué son esos? No, hombre No De estos No No hay aquí nada ¿No? Para poner Aquí el camino está cerrado ¿No? Porque aquí Hemos puesto la bomba antes Está cerrado el camino Y dentro del invernadero Uf Estoy Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso No habrá que poner algo aquí para No No tiene pinta No habrá que salir afuera ¿No? Es que hay un montón de zombies Les he esquivado antes de De pura chiripa Tío De verdad De verdad que os digo Que estoy un poco loco Con Con dónde ponerlo Vamos a la planta 1 A ver si Si hay ahí algo Es que No lo sé No sé No sé dónde puede haber Adiós Hay uno de estos bichos fuertes ¿Eh? ¡Ay! ¡Pikachu no! ¡Pikachu no! ¡Pikachu no! ¡No! ¡Pikachu no! ¡Hombre! ¡Pikachu no! ¡Pikachu no! ¡Pikachu no! ¡Pikachu no! ¡Pikachu no! ¡No hombre no! ¡Pikachu no! ¡Tío! ¡Eh! ¡Me cago en que no te hemos cogido la llave! ¡Claro! ¡Nos habrá matado! ¡Antes! ¡Ostras! ¡Claro! ¡De antes que hemos muerto! ¡No me jodas! Pensaba en todo Que tenía una llave ¡Ay! ¡Que no he esquivado antes! ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Claro tío! La llave de abajo ¡Y qué! ¡Ostras! Y ahora tenemos a Pikachu De la puerta tío ¿Cómo esquivamos a Pikachu ahora? ¿Qué vamos a gastar? ¿Dos balas a...? ¡Joder! ¡Joder! ¡Nada! ¡Hay que dispararle! ¡A ver! ¡Aaaaaaah! 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 De verdad De verdad, me estoy Estresando I'm stressing I'm stressing Madre mía Madre mía con el Pikachu de los cojones Y claro, en la parte de abajo todavía tengo sin ir Claro, porque hemos guardado justo antes Dios, de verdad, de verdad Estoy empezando a estresarme un poco Estoy empezando a estresarme un poquito Pero es que no tiene Es que no puedes esquivar Ni nada, o sea, le he pegado Venga a darle al gatillo, pero es que no El tiempo de reacción, no, no, no No Pues nada, vamos afuera Vamos a intentar hacer ¿Qué está pasando aquí? Si el juego quiere dar miedo Miedo me está dando No como quiere, pero miedo me está dando Vale Vamos a coger la llave Y el documento Que hay por aquí Aquí hay algo No hay nada No está oscuro esto Y aquí hay algo más Vale, no hay nada más Vale, vale Vale ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos conseguido? Que no me he dado cuenta ahora lo que hemos conseguido A ver, llave 5 Vale Vale, llave 5 De dormitorio, no sé qué Vale, de un dormitorio Vale Por ejemplo, nos falta una llave O sea, por abrir uno abajo Uno abajo, ya está Y no hay más puertas que abrir, ¿no? Con llaves, me parece Y esa puerta ¿Qué? ¿Qué fue eso? Hostia Ha pasado algo raro, eh Sí, ¿qué es esto, hombre? Si no hay más puertas con llaves, ¿no? Si no No, esto es bloqueado Una cosa es bloqueado, ¿no? ¿Qué más puertas nos faltan por abrir con llave? La Es que no recuerdo más puertas Que nos falten por abrir con llave Esas dos están abiertas La del fondo está bloqueada Las otras dos están abiertas ¡Ay, Dios! La del Pikachu La del Pikachu La llave del Pikachu Nos falta Me cago en la leche La llave del Pikachu ¡No! ¡Joder! Ven aquí ¡Pikachu! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué rollo! Estoy, tío Mira, me está desesperando esto, eh Te juro Me está desesperando Os juro que me está desesperando Me está desesperando O sea ¡Ay, Dios! Os juro que me está desesperando Madre mía Madre mía Madre mía De verdad El Pikachu Voy a titular el vídeo así El Pikachu De los huevos, tío Ostras Es que Es que de verdad, eh No, no Habrá que ir por ascensor O sea, es la única forma De esquivar al Pikachu O sea, no hay No hay otra forma De esquivar al Pikachu No, no No hay No hay otra forma No, no La única Puerta que recuerdo yo Que me falta Es la de esto Es la de Me da la necesidad de una cosa Bueno 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 Con los bugs Es que me Me está desesperando Os juro O sea ¡Uf! Es que me La rabia es que me gusta el juego Pero es que el control El control Y algunas cosas Como la cadencia de disparos Y cosas Para mí no están bien ajustadas No están bien ajustadas ¡Ay, Dios! ¡El control! ¡No! ¡El control! ¡Vente por aquí! ¡Joder! Es que Es que Me van a matar al final, tío Es que me van a matar al final Hasta estos Que son fáciles de esquivar Por Dios Vale, vamos Vamos a ir Por el ascensor Mejor Vamos a ir por el ascensor Porque es que Si no, no hay forma De esquivar al Pikachu, tío No hay forma De esquivar al Pikachu Lo mejor Es que hay un bicho También ahí Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno De Pikachu's Revenge Dime que es esta puerta Uy Vale Es esta puerta Vale Vale Tenemos algo ahí Aquí tenemos un baúl La No hay nada por aquí Sin más ¿Eh? No hay nada útil Vale, no hay nada útil Y aquí tenemos Llave 6 La llave 6 Que puede ser la de abajo Puede ser la de abajo En su tiempo Espera Ahora te leo Ahora te leo Joder Así que Vamos a tener que salir A donde Pikachu Vamos a tener que salir A donde Pikachu No Ay 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 Que me escapo Que me escapo Que me escapo Eh Eh What, chaval What, chaval What, chaval Uf Me está dando un infartito Me está dando un infartito Empezar a jugar Eh Al remake de Resident Evil 2 Ya que es mi juego favorito Espera ¿Dónde he bajado? Ah no Aquí no tengo que bajar No, no, no He bajado He bajado He bajado Resident Evil 2 Pero lo dejé No 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 Totalmente Totalmente En su tiempo Comprendía Pero en estos días Si Totalmente Se puede hacer un juego Que tenga estas mecánicas Pero con una jugabilidad mucho mejorada Mucho más mejorada ¿Sabes? O sea que por ejemplo Los remakes de Resident Evil Por poner un ejemplo ¿Sabes? Los mismos remakes de Resident Evil Usa Ultra Ultra Instinto Madre mía ¿Habéis visto eso? Bueno Aquí no sé que está pasando ¡Ay Dios! Se buguió Se buguió Se buguió el juego No me No te buguiés No te buguiés Hombre No te buguiés Uy Tracer Muchas gracias por el follow Eh ¿Qué pone ahí? ¿Qué? ¿Qué ha donado? ¿Qué ha donado? ¿Mildor? Pero ¿Eh? Pero ¿Cómo se puede donar? ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Eso es Pero si no tengo puesto ¿No tengo para donar yo? O sea A ver chavales Ayudadme un momentito A ver Es la primera vez que ha pasado esto Tracer Pero si no tengo para donar yo ¿No? No tengo el botón de donar ¿No? Pues si tengo puesto yo el botón de donar Si no Vale, vale Si no Ya decía yo Si no tengo el botón de donar puesto O A ver si Imaginaos Que alguien pone el botón de donar por ahí Y lo pone a su cuenta ¿Sabes? Si, si O sea Ya joder Ya me parecía Joder No me veáis esos trolleos Tracer Tío ¿Eh? ¿Cómo que abajo sale? ¿Dónde sale? A ver A ver ¿Dónde sale? Es que igual se me está yendo la goya ¿Dónde pone lo de donar? ¿Qué? Estoy a... Espera, espera Estoy... ¿Dónde pone lo de donar? ¿Os aparece a vosotros? Uy, 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 uy A ver, a ver Espera, espera, espera Que además de los sustos del juego Ahora me voy a pegar yo un susto aquí ¿Dónde ha aparecido? Es que no lo veo Por favor ¿Alguien más lo ve? O sea Ha dado 10 subs Pero, pero A ver, a ver A ver Tracer Espera, espera, espera Pero ¿Cómo que? ¿Qué? No, no, no Esto es... Estás poniendo en colores, ¿no? Sí, sí Estás poniendo en colores Sí, porque no me has sumado 10 suscriptores, por ejemplo, ahí ¿No? O sea O... No Madre mía Si me estás trolleando Hay que ser, ¿eh? Hay que ser Me está volviendo loco, tío A ver Sí, sí O sea, me aparecen los mismos suscriptores Sí Es un trolleito, ¿no? Sí, sí Joder No me des sustos, hombre No me des sustos Joder Madre mía Qué sustaco Madre mía Hoy no estoy pa' sustos, ¿eh? Hoy no estoy pa' sustos Ay, Dios Espera, ¿a dónde? Ya no sé Ah, sí He cogido la llave Me dan ganas de guardar Me dan ganas de guardar Porque no me... ¿Guardamos? Para mí sí Que creo No sé qué dice la peñita Pero pa' ti sí El qué O sea, que se puede Que se puede donar Es que me ha vuelto Me ha vuelto loco, ¿eh? O seguimos ¿Qué decís vosotros? ¿Guardo o seguido? Voy a guardar Voy a guardar Es que voy a gastar El trolleo Sí, sí Sí, yo también Viendo Viendo que no se han sumado Los suscriptores, sí Yo también lo creo Vale, vale Ya decía yo Es que no tenía activo yo Sí, sí Vamos a guardar Vamos a guardar Me gustaría antes de guardar Coger el del otro Pikachu El de abajo Pero es que no me atrevo 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 Pero estaría genial Hacer esto Y guardar Es que voy a acabar Gastando todos los guardados Pero da igual Es que ese Cuidado, ¿eh? El Pikachu De esa zona Era jodido, ¿eh? Era muy jodido De esquivar, ¿eh? Por eso Tienes que hacer Estoy grabando para YouTube No jodas, hombre Te quedo haciendo la canción No jodas, hombre No me trollees más De lo que me has trolleado, hombre Ay, Dios Pues eso, ¿no? Lo de abajo dejaremos para el final Porque al final son unas balas Y un documento, me parece O sea, simplemente Eso Así que vamos a la A la parte de abajo Que es la única llave Que me falta ahora Ahora sí que me Es la única Madre mía Ay, Dios ¿Me voy? ¿Me voy? Vale Es la única llave Que me falta ¿Vale? Así que Simplemente eso Vamos A ir abajo Así Y esta es la única Llave que me falta Ahí está Ahí está Vale Ay, Dios Ay, Dios Qué mal rollo Vale Cuatro balas Cuatro balas Oh Viene jefe Cuando te dan balas De escopeta Malo Malo Vale Entonces Solo hay eso Vale Ay, Dios Qué mal rollo Qué mal rollo Nada interesante Has cogido Nota de la cocina Vamos a entrar en Nota de la cocina El hijo El hijo El hijo de puta Albert Me ha disparado No voy a dejar Que me quite la vida Es aquí donde voy a Resistir hasta el final Me quedan unas balas Pero no hay por dónde escapar Si hay una vida Después de esta No me importa Acabar en el infierno No puede ser peor que esto Si están leyendo esto Es porque me han matado Corre No mires atrás Yo ya no tengo escapatoria Pero quizá tú puedas salvarte Vale Pero qué tengo que hacer aquí No me creo que no haya nada aquí Hombre Ah, que hay una puerta aquí Vale, un agujero Vale, vale, vale Ok Vale, tenemos un botiquín por aquí Tenemos Vale, no tenemos nada Tenemos que decir Vale, aquí, ¿no? Hay que poner la válvula, ¿no? Si no me equivoco Va, increíble Y giramos la válvula Giramos la válvula Ah, no Que hay que poner más válvulas, ¿no? Hay que poner más válvulas, eh Aquí Dos más Dos válvulas más, eh Esto me da que es para algo No habría que poner aquí la válvula, ¿no? Por si acaso A ver si habría que poner ahí la válvula O sea, voy a ir un momento atrás Voy a intentar coger las válvulas que hay por aquí No, no No, no Para nada Para nada A ver si ya sabe dónde va la dicha válvula Sí, sí Por lo menos hemos encontrado el sitio Eso es Vale, pero ¿qué sitio nos queda por Por darle ahí Por investigar? ¿Qué nos queda? Es que no No se me ocurre así La puerta ya hemos hecho La parte de arriba también La puerta de arriba Esta no se puede abrir Porque está desde el otro lado No se me ocurre No se me ocurre ¿Se os ocurre a alguno de vosotros? Aquí ¿Qué se puede hacer? Esto no se puede romper, ¿no? Por si acaso Afuera ya hemos hecho A la izquierda El jardín También está hecho Este también Eso también No se me ocurre nada más A no ser que podamos abrir Ahora el baúl este Que del De la sala A no ser eso Lo único que se me ocurre Es lo único que se me ocurre, ¿no? Que aquí En esto de aquí Vale A ver el baúl este Recuerdo que no me dejaron Acercarme a este baúl Que habrá dentro No se puede abrir ¿Se os ocurre algo Alguien Por aquí? Es que no se me ocurre nada, ¿eh? No se me ocurre nada Ahora mismo No, no No me viene a la mente Un sitio donde no hayamos estado Ni idea Nada, ¿no? Es que no se me ocurre, ¿eh? Un sitio La piscina es lo único Pero ya sabemos Que en la piscina No hay nada O sea Aquí tampoco hay nada Arriba Arriba Tampoco hay Creo que no hay nada Arriba Faltan una Dos válvulas Faltan O eso parece Igual como una ya basta Pero parece que hay Dos válvulas que faltan Esta es la sala Esta del bicho Que no Ahí ya no hay nada más Y aquí hay varios zombies Y esta puerta del fondo Me parece que todavía está sin abrir Está cerrada por el otro lado Esta es la sala Donde estamos guardando La sala de guardado Tenemos también La parte de la vieja Vamos a la parte de la vieja A ver A ver si ha ocurrido algo Igual en la parte de la vieja Hay algo A ver Donde hemos dejado La vieja antes No sé Por Por mencionar algo A ver A ver si se ha abierto Alguna puerta Alguna movida Y la verdad Que he visto hace rato Balcón De unas tablas Que conectaban al otro Sí Pero esa es donde Donde de esto Esa parte justamente Es donde No se puede quitar Esta válvula De aquí No Esa parte Esa parte es la del Pikachu Y ahí hemos ido Al principio En principio No había nada En principio No había nada Que yo sepa Igual voy al Pikachu De abajo Igual voy al Pikachu De abajo Más que nada Porque Necesito un poco De balas Aquí no hay nada Tampoco Está muy oscuro Todo No se ve nada Aquí No Es que no hay nada Aquí Joder Un mapa me vendría Que te cagas Ahí ha vaciado La piscina Ah Igual sí Igual sí Al abrir la válvula Igual ha vaciado Un cacho La piscina O lo que sea Puede ser No ha hecho nada En principio Me parece que no ha hecho nada Pero igual ha vaciado La piscina Podría ser Porque es Lo único Que se me ocurre Es lo único Que se me ocurre No hay No hay otro sitio Que se me ocurre ir Venga Pikachu Sígueme Sí Sí La piscina está vacía Sí Exactamente Exactamente Pero no me dejan Para Pikachu Ay Dios Aquí hay una cosa Ya está La pluma Ya sé a dónde tengo que ir Sube por aquí No puedo subir por aquí No me jodas Hombre No me jodas Hombre Que no puedo subir por aquí ¿Se puede disparar de aquí? No me jodas No me jodas A ver si no me jodas 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 A ver si llegas Al siguiente punto guardado A ver tío A ver Esperamos que sí Esperamos que sí Ya hemos conseguido ahí Ya sé lo que hay que A dónde hay que ir ahora Así que Guay tío Guay Sí señor Ya sé a dónde hay que ir Lo que pasa Que me da Me da un poco miedo No guardar ¿Qué decir vosotros? ¿Guardamos o no guardamos? Hay ya puntos Pocos puntos de guardado ya ¿Qué decir vosotros? Decidme Lo que me digáis En los comentarios ¿Guardamos o no guardamos? Vale ¿Guardarías? Venga Vamos a guardar Vamos a guardar Yo también creo que es lo mejor Ya es el último punto de guardado Pero creo que es lo mejor Vamos allá Me da un miedo estos Estos crashes raros tío Ay dios Vamos a guardar Y ya está Se nos acabaron Los guardados De este sitio Ya no hay más guardados En este sitio Así que Pues bueno Ahora lo que se puede hacer Bueno Hay otros guardados En otros sitios Pero por lo menos aquí ya No se puede guardar más Pero ya hemos estado Con los dos Pikachus Con lo que ya es una buena señal Y ahora tenemos que ir A la parte Donde Osiris Y todas estas movidas Que esa parte Estaba desde el ascensor A la parte de abajo El ascensor estaba Tenemos dos sitios En el ascensor Abajo una Y Ah no Me voy abajo Me voy abajo La siguiente está en el Pikachu No, no, no Me voy abajo Me voy abajo No me meto yo otra vez En esa habitación Ni loco Vamos Ni loco me meto otra vez En esa habitación Vamos allá Vamos allá A ver que encontramos Uy Madre mía El bug El bug De aquí Vamos Por esta puerta De aquí No, por aquí No era No, no era por aquí No era por aquí Quieto, quieto El ascensor Estaba por el Ahí dio su control Estaba por aquí Estaba por aquí Ya estamos Esto parece El sitio donde la válvula Parece como que es bastante Bastante final Bastante final En el sentido de que Hemos hecho todas Parece que tenemos todas las llaves Los documentos Tenemos casi todos también Y parece que estamos Bastante al final Del Del juego Hemos ido para todas partes Ya hay pocos sitios para ir Con lo que Intuyo Mira otra válvula ¿Qué hay aquí? A ver No hay nada, ¿no? Aquí No Vale ¿Esto se puede coger? No Vale Y aquí No nos queda nada más Por abrir, ¿no? Quitando el... No me jodas No me jodas Pero bueno Están pesaditos los Pikachu's, eh Menos mal que hemos guardado Uff Menos mal que hemos guardado Vale A un lado ponemos El corazón Y al otro lado ponemos La pluma Vale Si solo te quiero dar un abrazo Ya, ya lo sé Ya lo sé Si no Si es cariñoso Si al final es cariñoso No puedo con esto, tío No puedo con esto, tío Menos mal que hemos guardado Menos mal que hemos guardado Sí, señor La cueva gamer Ha ido bien tu consejo Hemos guardado Hemos hecho bien el guarda Madre mía Es que no quiero usar más botiquines Pero es que eso hace Que claro De un golpe Este muerto Y a ver como esquivas ahí En un pasillo tan pequeño O sea Vale Tenemos que estar ya Hacia el final, eh O sea Tenemos que estar ya Muy hacia el final del Un momentito Es que hay un trofeo Dejadme mirar un momentito Los trofeos A ver Completa el juego Vale Vale Derrotar Vale Derrotar Derrotar Vale Resuelve todos los puzzles El ajedrez Fabricación de la tercera llave Habitación secreta Vale Estatua Vale Completa el juego Usando un máximo de 4 botiquines Completa el juego Usando un mínimo de 8 botiquines Encuentra todos los botiquines Mata todos los enemigos Ah Mata a todos los enemigos O sea que hay que matar a todos Encuentra todas las notas Encuentra toda la munición Encuentra todas las armas O sea que encontrar todo básicamente Vale Encontrar todo 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 Es parte de Es parte del 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 trofeo Pues voy a hacer una cosa Que es Paso el juego Así Sin matar a todos Guardo antes del final Eso es Guardo antes del final Y como puedo usar más de 8 botiquines Pues me cargo a todos Que me faltan Hay que cargarse a todos Pikachus Porque la Si queréis que os diga la verdad Me da un poco Pereza matar a todos Pikachus Si Bueno pues voy a matar A los de aquí abajo O sea Que os parece Ya vamos matando a los de aquí abajo Ya que Hay que matar a todo el mundo Pues vamos matando a los de aquí abajo Y ya está Lo que pasa es que el Pikachu A la primera me mata Y pues eso Wow Que justo han dado eso eh Que justo han dado eso eh No se levantan Ah no Por si acaso No parece Dios Que justo Que le he matado Vale Vale Eso es Irox Que tal estás Muy buenas No Ya estamos fallando Tío Joder Es que Tío Es que yo no controlo El fallar Es que yo no controlo Tío Ese juego es nuevo ¿No? Si Lo ando con el Con el plus Lo dieron con el plus Para este mes No 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 le he dado No le he dado No le había dado Bueno Sea lo que sea Eh Es que aquí me va a matar Es que aquí me va a matar Es que este Este me va a matar Es que este me va a matar Usamos un botiquín Uno eh Uno Ya está No podemos usar más botiquines eh No podemos usar más botiquines eh Pero es que aquí en la habitación cerrada Pues eso Que me ha dejado jodido Es que Es que no se No se ve O sea me refiero No se ve que hay Es que Hay unas decisiones un poco extrañas en este juego Ah y esta es la puerta Joder La de abajo ¿no? Esta es la puerta de abajo ¿no? Joder Ya sé donde estamos ya Madre mía Qué mal rollo ¿eh? Qué mal rollo ¿eh? Uh Este está vivo seguro ¿eh? Estos están vivos Está vacío Estos están vivos seguro ¿eh? O sea vamos Te lo digo yo Que estos están vivos Ahí están Madre mía Me la van a liar ya Ah que ya le había dado al botón Estaba esperando tío Era una fase Uy Es que Es que a veces tío No sé Ni si estoy esperando algo No sé que estoy haciendo O sea Estoy gastando todas las balas Tío Estoy ganando Qué mal tío Es que jugar a cuchillo En este juego Jugar a cuchillo tío No No se puede jugar a cuchillo En este juego Menos uno O sea que este es otro ascensor Diferente Vale Vale Este es otro ascensor Diferente Ok ok Entonces Por ejemplo Vámonos Abrimos la puerta Es que igual abro la puerta Espera Me esperáis un segundito Voy a abrir la puerta Porque esta Esta es la que está Atrancada por el otro lado Vale Entonces voy a abrir Por si acaso la puerta Por si nos vamos por ahí Digo eh Para que volvamos rápido ¿Ves? Has abierto la puerta ¿Ves? Esta es Eso es ¡Ole chaval! ¿Habéis visto qué? Con qué ¿Habéis visto con qué elegancia He pasado por la puerta? He vuelto por la puerta Como hay que matar a todos Y tal Pues La verdad que me da Me da igual un poco Igual gastar ahora Lo que pasa es que Como tenga que hacer A un jefe a cuchillo Me va a cagar en todo ¿Sabéis? ¿No? Lo que Lo que os digo ¿No? Como tenga que hacer A un jefe a cuchillo ¿Y esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Tengo algo para interactuar aquí? No tengo No parece que tenga nada ¿Alguien se le ocurre Aquí qué hacer? No se puede saltar por aquí, ¿no? ¿Alguien se le ocurre alguna ¿Alguna movida que hacer aquí? ¿O? Es que no lo sé, tío O sea, no lo sé No sé ¿Veis? Es que no se me ocurre nada Ah, coño Que tenemos otro piso Espera, espera, espera Una copita de vino nada más Que tenemos otro piso Que tenemos otro piso, coño Que estaba yo ya Atascado mentalmente Tenemos otro piso Tranquilos, tranquilos Sí, porque es que No sabía qué hacer ahí Digo Adiós Vale Vale, ahí tenemos algo Pero aquí tenemos esta parte Joder, que hay otro, ¿eh? Vale Uh, ya podemos cuidar las balas, ¿eh? Ya podemos cuidar las balas Que nos queda nada, ¿eh? Ah, no Vale, aquí te hemos guardado, ¿eh? Me gusta Me gusta este punto de guardado, ¿eh? Has cogido cuadro He cogido cuadro Yo, ser Vamos a guardar aquí, ¿eh? Esto es como un punto de control, ¿eh? Esto nos viene genial, ¿eh? Este punto de guardado Vale, a alguien se le ocurre El cuadro donde podemos poner Eh, a ver A ver, piensa, 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 piensa Eh Has abierto Ah, la segunda planta La segunda planta Un cuadro Podemos ponerlo por aquí, el cuadro O... O... Aquí no está nada el cuadro No, no tiene pinta Eh... Cuadro, cuadro, cuadro ¿Qué es... ¿Qué se os ocurre con cuadro, tío? ¿Algún cuadro que falte? A ver, eh... Que se me ocurra Eh... Un cuadro Ostras ¿Dónde faltaba un cuadro? Ostras A uno se le ocurre ¿Dónde falta el cuadro? Un cuadro por abajo A ver Es que no se me ocurre, eh ¿Dónde está el cuadro? Un cuadro, tío Estoy repasando mentalmente Estoy repasando mentalmente esto Todo, todo, todo el... Todo el... El... Digamos El escenario, ¿no? Pero no se me ocurre No se me ocurre ¿Se os ocurre a vosotros un cuadro? ¿Se os ocurre dónde podemos ponerlo? Es que no, 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 no sé No me he fijado en un cuadro yo Que haya... Haya que poner Es que no sé No sé, no sé dónde No hay nada aquí A ver Ni idea, eh Ahora mismo estoy totalmente perdido Aquí necesitamos la llave para esto Aquí necesitamos la llave para el... Recuerdo que no... No se puede examinar Sí, pero te pone examinar Ah, el cuadro, dices Espera Un cuadro creo que ya lo he visto antes Parece que falta algo Ah, espera un momento Me cago en... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Eh? ¿Qué? No sé qué orden estoy poniendo No sé No sé de qué trata esto ¿Qué es? ¿De viejo... ¿De viejo a como más moderno? ¿De viejo a más moderno? ¿Esto así? Voy a poner de viejo a más moderno, eh Oye Por favor Ayudadme No sé qué estoy haciendo Os juro que no sé qué estoy haciendo ¿Se os ocurre algo? ¿Cómo cambiar esto para que tenga sentido? Ah, espera Que la habitación de al lado había cinco cuadros No será que la habitación de al lado hay que copiar el orden de la habitación de al lado, ¿no? Ajá Castillo Invernadero Eso O sea, un árbol Y tal, tal Castillo, invernadero, árbol 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 Vamos Castillo Invernadero Árbol Buah Somos unos cracks Somos unos cracks Increíble Armero Vale Y ¿Y qué? ¿A dónde vamos ahora? Se nos ocurre a un sitio más ¿A dónde ir? A mí no Tenemos una magnum, vale Pero ¿Y qué hacemos ahora? Con la magnum Ya está Debemos estar ya al final del juego, eh O sea Esto tiene que ser ya al final del final, eh Ya estamos quedándonos sin cosas Hemos conseguido todas las armas Los documentos casi todos también los tenemos Tenemos que estar ya hacia el final del juego, eh Por favor, si se os ocurre algo Es la hora de decirlo, eh Por ahí está el jardín Que no hay nada ¿Se os ocurre algo? Es que no tengo nada así Tengo llave 6, 3, 4, 5, 2, 1 Que he usado todos Botiquín Y ya está Ya está, no tengo No tengo nada Aquí hay una pieza que encaja O parece que encaja Necesito las válvulas Y ya no se me ocurre No me ocurre Dejarme echar un vistazo Dejarme echar Para no estar atascados aquí Dejarme echar un vistazo A ver, voy a buscar Vamos a ver Un momento Es que no sé No sé No sé a dónde tengo que ir Vale, aquí consigo Me cago en la leche Vale, ya está Ya está Ya está Perdonadme mi tontería Vais a ver A dónde hay que ir Vais a ver a dónde hay que ir Bueno, pues menos mal Menos mal Que lo he mirado Porque os juro que Podría ir a todos sitios Menos a dónde había que ir O sea, podía estar dando vueltas Por todos sitios Menos a dónde había que ir Mira, se vuelve oscuro Lo abajo A ver Ha bajado por aquí Joder, el vídeo ha bajado por aquí ¿Por qué no puedo bajar por aquí? El vídeo ha bajado por aquí Ahí Fijaros la tontería, eh Para ratos pensaría yo Que habría que ir por aquí, eh Pero para ratos pensaría que ir Sería por aquí, eh Porque hasta ahora Como no ha habido ni una mecánica de estas De saltar nada Pues Pues Lo que sé Tenemos todos los botiquines, chavales Vamos Eh Arriba 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 Munición de pistola Bien Bien Tenemos munición de pistola Una nota ahí Ah, el bar Que hemos hablado antes del bar Ha escogido Doctor de alquimia Vamos a ver Eh, ratón de biblioteca Todas las notas, eh Que bueno Que bueno El hombre no puede obtener nada Sin dar algo a cambio Para crear algo igual Eh De igual valor Debe perderse Esta es la primera ley de alquimia La ley del intercambio equivalente Dentro de alquimia Uno de los elementos principales Y de los que se basa La gran parte de su doctrina Es el fenómeno Que se conoce como Transmutación La transmutación es la conversión De un elemento químico en otro De esta forma Los alquimistas Fueron capaces de transmutar metales Siendo el primero en conseguirlo Ernest Rutherford En 1919 Pero la simple transmutación De metales Es solo un paso En el cambio de esta doctrina Pues lo que se busca a través De ellas Es generar cualquier tipo de elemento Y en estas Eh Y entre otras cosas Lograr El exil De eterna juventud Sí O sea De la vida Como es arriba Es abajo Como es abajo Es arriba Eso es un código Eh El principio De correspondencia En el Kivalion O algo así Nos enseña Que todos los planos De la existencia Están conectados Por lo que cuando Lo aplicamos en principio De correspondencia A planos que están Más allá de nuestro conocimiento Somos capaces De entender Aquello que de otro modo Nos habría sido Incon 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 Este principio Es de la implicación Y manifestación Universal De diversos planos Del universo material Mental Y espiritual Es una ley Universal Vale Aquí tenemos algo Se pone al fuego Un crisol Lo suficientemente grande Como para contener Ya sabéis lo que voy a hacer ¿No? Cuando hay un código De estos Fotito al canto Por si acaso Se pone al fuego Se pone al fuego Un crisol Lo suficientemente grande Para contener Todos los ingredientes Se añaden 5 gramos de hierro 250 gramos de sal 100 gramos de salitre 80 gramos de azufre 7,5 gramos de flúor 3 gramos de silicio Y 35 litros de agua Se calenta Hasta su maceración Se añaden 4 litros de amoníaco 20 kilos de carbono 1,5 kilos de cal Y 800 gramos de póstforo Y se remueven Hasta su completa disolución Se aparta de las llamas Y se deja reposar Durante un día Y una noche Vale Ah, tenemos puntos guardados Mía Examinar Ah, este es el mapa De arriba Este es el mapa de arriba Vale, vamos a guardar Vamos a guardar Este es el mapa de arriba Menos mal que te hemos sacado Una de esto Espera ¿He guardado? No he guardado ¿No? No Vale Entonces, tengo la foto aquí De arriba Lo que hemos visto de arriba antes Finabrio Ahora vi que fuego Arsénico Tintura Cal viva Azafrán Cadmio Crisol Limán Limadura de cobre Azufre Vale Ahora tenemos que Yo creo que hay que hacer Suaventido Se pone al fuego un crisol Lo suficientemente grande Como para Vale Ingrediente Se añaden 5 gramos de hierro Primero fuego ¿Hay uno que es fuego? Sí, el triángulo El triángulo Es fuego Este Se añaden Esto es el fuego A ver Un crisol El crisol es Crisol Crisol es Con una Una forma rara Que tiene A ver Un momentito A ver si lo encuentro por aquí La ostras No hay iconos Ni nada Este Crisol Vale Hierro El hierro Hierro cobre Es como macho de hembra Como el icono Macho de hembra El icono macho de hembra El icono macho de hembra ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí ¿Sí? Es como Los dos Iconos en uno ¿Dónde está? No lo veo No está aquí Arguiñando style No está aquí El icono macho de hembra Os juro Mirad No sé si Si se va a llegar a ver Vale ¿Veis? El icono macho de hembra Ahí justo en el centro A ver si puedo acercarlo ¿Veis ahí? Ese icono Este Macho de hembra Como pone hierro cobre ¿Lo veis, no? Hierro cobre Pues Pues eso Tiene que estar ahí ¿Vosotros lo veis O estoy ciego yo? Es este Pero con una flechita arriba ¿Es esto? Pero con una flecha arriba No está ¿O quiere decir que Macho o hembra Funcione igualmente? A ver No sé No sé No sé qué está pasando aquí Sal Cero Partido Azufre El azufre Azufre es Ay Me he confundido No, no, no Cuidado, cuidado Me he confundido Me he confundido Lo siento Empezamos Ya está El triángulo Primero Este es el primero ¿No? El que hemos dicho Fuego ¿No? Sí Fuego Eso es El triángulo ¿Dónde está el triángulo? Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo Voy a ir un poco más rápido Esto también Pero bueno Triángulo Crisol Que es ese icono raro Eso es El icono este raro Que está por aquí A la derecha ¿Vale? Hierro Y este es La hembra O sea como El icono de la hembra Este, este Ahí lo veo Ahí lo veo Este Eso es Sal Que sal Hemos dicho Que era el Sí El círculo este Que está aquí ¿Vale? Azufre Que azufre Esta Vale Es el triángulo Con esto abajo A ver Es un triángulo Con una barrita O sea una flechita abajo Con una cruz Aquí, aquí Vale Azufre Agua Agua es Agua es el triángulo invertido A ver si está por aquí El triángulo invertido Ahí al principio está Ahí estamos Triángulo invertido Agua Disolución 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 Sal de roca Vinagre Caldero Cubierto Mes Agua Regia Baño De ¿Dónde está el disolución? ¿Dónde está? Amoníaco Sal de antium Fuego Sal Agua Regia Mes Baño De vapores Caldera Disolución ¿Cuál es disolución? No lo veo Tío No veo la disolución No veo la disolución No sé si Agua regia Disolución Ah Quieto Quieto Disolver Es que no pone Va a disolver Este Disolver Un día y una noche Y ya está Un día y una noche Un día y una noche Un día y una noche Quieto 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 Aquí están Un día y una noche Oh Bien 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 Lo hemos pillado Lo hemos pillado Igual tendríamos que guardar ahora ¿No? Joder Porque he guardado justo antes del del pianito Tío Joder Me dan ganas de guardar ahora Guardamos Voy a guardar Voy a gastar un punto de guardado Pero es que me da igual Voy a guardar ahora Porque es que Joder El pianito Se las trae El pianito Yo también Podría haber hecho el piano Y después Es que he pensado Que después del piano Igual No me da tiempo A guardar Y Que saldría Alguna cinemática Alguna movida Y Y por eso Vale Esto pinta mal Esto pinta mal Esto pinta mal Hasta que lleguemos abajo Tenemos Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Nos faltan simplemente Las válvulas ¿No? Porque todo lo demás Creo que tenemos hecho O sea Las válvulas Es lo único que nos falta Pero Vamos Si no todo lo demás Tenemos hecho Me parece Vamos a ver Esto tiene pinta ¿Sabes? Fase Fase Como último cacho Ya Ya tenemos que estar Ya a puntito Bueno ¿Qué pinta tiene esto De De final? Madre mía Si esto parece Doom Chaval ¿Que no? Vale Aquí hay cosas Tenemos algo Munición ¿No? A ver Bueno Balas de Magnum Os imagináis que viene ¿No? Me cojo la Magnum Porque Ya estáis viendo Lo que viene ¿No? Cuando te dan balas De tu arma Más potente Entendéis lo que viene ¿No? Bueno Que esta es la chica Hola querido Me alegra tenerte De nuevo en casa Jessica ¿Qué has hecho? ¿En qué te has convertido? ¿En qué me he convertido? No entiendo A qué te refieres Sigo siendo la misma Querido ¿No te das cuenta De lo que te han hecho Toda esa gente Todas esas muertes Ah Eso Siento que has tenido que ver Jessica Era por tu bien Estaba No sabía Qué más podía hacer Lo sé querido Lo sé No te guardo rencor No fue útil Y no te decía Como te decía Este en el lugar Conocí a alguien Que me dijo Que había una forma De hacer Volver a tu padre Y a Max Todos pensaban Que estaba loco Pero yo sabía que no Después de todo También lo pensaba O sea que vale Que se metió en esta mierda Por volver a ver A Max Y al padre Así que cuando conseguí salir Comencé a investigar Descubrí la forma De hacerlos volver Solo necesitaba hacer Un pequeño sacrificio Nada importante Si era la forma De recuperarlos Así que Lo intenté una y otra vez Pero no funcionaba Hasta que descubrí Que ninguno de los Servía Porque no tenían Su sangre Pero tú sí Jessica Una locura No va a funcionar Solo son desvaríos Por favor No puedes hacerlo Tú me criaste Lo sé querido Y por eso me duele tanto Pero es la única manera Y no puedo renunciar A mi pequeño Ni a su poder Madre mía El demoni El demoni ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay dios! Pues me he quedado sin Ah no No me he quedado sin balas Espera Con balas normales ¿Vale? Ah vale Con balas normales Yo gastando aquí Buah Qué falso Chaval Qué falso O sea ¿En serio? Qué falso Chaval Pero es que no se puede apuntar No se le puede apuntar ¿Os habéis fijado? No había manera de darle No Al principio me ha apuntado bien Y después no había manera Después no había manera de darle ¿Os habéis fijado? No O sea No estoy loco yo Al principio le hago Las seis balas de golpe Menos mal que he guardado Con lo del piano Menos mal que lo he guardado Bueno O sea Que si pasamos ese jefe Que es el jefe final Nos pasamos Con menos de cuatro botiquines Volvemos a este punto guardado Y Matamos a todos enemigos Y toda la pesca ¿No? Muy bien Muy bien Vale Pues vamos a ver Ya estamos cerca Estamos cerca de De hacerlo Estamos near Estamos near Vale Bueno ¿Qué os está pareciendo esto? ¿O qué? El juego La verdad que A ver El diseño del juego Me está gustando bastante O sea Es una pena Yo creo que este mismo juego Aunque tenga gráficos Bueno Bastante Pasables Pero bueno Gráficos así Y tal Creo que esto Con un buen control Hubiera vendido Bah Hubiera vendido O sea Porque están muy bien pilladas Las referencias de Resident Evil Y tal Y la verdad que Creo que hubiera vendido Bastante bien A ver A ver Como apuntamos Tío A ver Como apuntamos Porque es que Me da un poco por saco Porque es que De verdad No Es que No quiero meterme Tampoco con el juego Así Pero Es que Joder Sé que es un juego Más modesto Y tal Pero Pero es que Pero es que El apuntado Y aquí también Cuando va a comenzar La pelea Aquí este Este parón que hace Me da un poco de miedo No sé vosotros Pero me da un poco de miedo 2 2 3 4 4 5 6 pero es que no acierta no acierta tío pero apúntale apúntale a este joder joder es que no apunta tío no apunta bien es que no apunta es que estoy perdiendo balas tío que no me jodas tío ya no tengo balas ya no tengo balas estoy sin balas es que es ilógico tío esto es ilógico me da lástima porque es que ¿qué hace? voy a darme un esto más un botiqui más pero ya no puedo más no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no tiene es que ya os digo no pero el sentido es que no apunta no apunta no, no es que no apunta está interesante sobre todo porque evoca mucha nostalgia así totalmente le hace falta controles más pulidos totalmente pero es que mira, esa tontería que acabamos de hacer lo de lo del apuntado por ejemplo ahí en el jefe final es horroroso es que no la aciertas no la aciertas al jefe no la aciertas tío es increíble lo mal hecho que está eso o sea pero bueno vamos a intentar vamos a intentar terminarlo porque estamos ya este es el jefe final así que me parece que tienes que esperar a matar a los zombies que invoca para después hacerle daño de nuevo sí, lo sé lo que pasa es que cuando voy a intentar hacerle daño no apunta bien o sea al principio sí apunta bien y de hecho le hace daño o sea hace como un gesto así de daño pero después le disparo y ya no hace ese gesto es como que no le da o igual está dando y el gesto no sé no sé no sé eso es eso es lo que me da rabia me da mucha rabia es que muchas veces no sabes si le estás dando a los enemigos o no se está dando o sea ay ay lástima porque este este juego podría haber sido un juego así todo de puzzles con cuatro zombies que sean secundarios porque el control de los combates no es tan así y hubiera sido un juego guay tío pero claro le han metido algunos jefes y tal y el el disparo o sea la sensación de disparo y todos esos es un poco a veces a veces por añadir cosas te quedas como un paso atrás de lo que podía haber sido el juego vale pues pues nada vamos allá tenemos seis y seis y seis venga pues vamos a ir la jugabilidad puede arruinar a un buen juego totalmente totalmente eso es para mi la sensación de este juego al final la mala digamos es la jugabilidad y la buena es el tipo de juego y bueno toda la nostalgia y bueno esa parte está muy bien ¿no? aquí ¿veis como lo hace sangre en la espalda? ¿ves? ahora no hace no hace ¿ves? es que no la acierta es que no la acierta es que no la acierta ¿eh? es que no la acierta tío es que es es que es es que es frustrante ¡Ey! Ahora estoy en... ¡Oh! ¡Oh! Ya está, ya está Parece como si hubiera pasado una eternidad El dolor me desgarraba y me llevó a una locura Me llevó a una locura, a la locura Pero ahora puedo ver la verdad Muy bien Lo siento, Alex Estaba a punto de destrozar lo único que me quedaba Perdóname, por favor Quiero que te quedes con este colgante que me regaló tu padre Para que recuerdes a la mujer que fui No al monstruo en el que me he convertido ¡Oh! Descansa en paz, madre ¡Madre! Ese hombre sería un buen fichaje para los Stormtroopers ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Le hemos vencido ¡Sí, señor! Tipo duro, claro que sí Tipo duro Tu primera vez Idea original Rafael Brotons Mark Machi Antonio Manuel García Parece que son españoles, ¿no? Mark Machi, Gil Alberto Plaza de Rai Formación adicional Bueno, bueno, bueno Junista Ya saben Menargués Rotor Roja Helios García Eh... Vale Vale Bueno Mientras esto pasa Porque ahora vamos a sacar los trofeos que nos faltan ¿Vale? Vamos a sacar los trofeos que nos faltan Con lo que voy a hacer un pequeño comentario ¿Vale? Voy a hacer un pequeño comentario Eh... Gracias por jugar Nada, hombre Voy a hacer un pequeño resumen De lo que me ha parecido el juego ¿Vale? Eh... Ya que ha sido cortito Lo hemos terminado Vamos a sacar el platino ahora Eh... ¿Qué pasa? Ahí va ¿A qué ha venido eso? ¿A qué ha venido eso? Veis PlayStation Talents Broken Sight Hidden Project Pues, eh... Bueno Os lo hago después Haré un pequeño comentario De 5 minutos ¿Vale? Eh... Vale Cargar partida Vale Cargamos esta partida Que es justo Nos hemos quedado con el jefe La de los 4 botiquines Ya deberíamos tener hechos Con lo que ahora A usar botiquines como cabritos ¿Sabes? O sea Ahora usar botiquines como cabritos A disfrutar un poco Eh... Entonces Vamos a ver Nos falta Ah, nos faltan 3, ¿no? Ah, mira que bien Nos falta Completo juego Usando un mínimo de 8 botiquines Mata a todos los enemigos Y encuentra toda la munición Vale Pues nos falta algún punto de munición Y a matar a todos los enemigos ¡Yuhu! Vale Entonces Eh... Vamos a por todos los enemigos, eh Voy a destrozar a todos los enemigos Vale, vamos a buscar todo Y ya no nos tenemos que preocupar De las... De los botiquines Así que ya puedo tomar botiquín ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Donde hemos pasado Donde hemos pasado lo del vino Ahí en el vino Se tiene que poder pasar de alguna forma, eh No sé si hay que destrozar el... Eh... Igual pegarle un... Un escopetazo a eso ¡Eeeh! Munición Vamos Que me había dejado ahí uno de munición Vale, aquí Bajamos En lo del vino Tiene que haber, eh... Se tiene que poder dar un escopetazo o algo aquí Vale A ver si alguien por aquí 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 se tiene que poder Dar un escopetazo o algo Chequear las uves del piso A ver, ahora lo veremos Aquí ¿Alguien se le ocurre qué hacer aquí? ¿Alguien se le ocurre? Se tiene que poder hacer algo aquí Hay que pasar a otra habitación Sí o sí, eh Voy a echarle un vistazo Simplemente aquí o ver A ver si se puede hacer algo Porque igual no se puede hacer nada Y yo estoy aquí como un tonto Aquí dando vueltas A ver, un momentito Dejarme Vale, no parece que se puede hacer nada, eh No, estoy viendo aquí El vídeo de antes Igual lo ha hecho antes, eh Pero... ¿Eh? ¿Esto es lunar? Esto es lo de las válvulas Ah, esto... Ah, vale Las válvulas eran para la piscina Sí, sí Para nada más Parece que aquí no hace nada esto, eh O sea, que igual no se puede hacer nada aquí, eh No, me da a mí que no se puede hacer nada aquí, eh Así que... Dejamos esto... Dejamos esto aparte A ver Las uves del piso Eh... ¿Qué le pasa a las uves? No, no le veo... No le veo nada extraño a las uves estas del suelo No... Están bien, creo Creo, eh O sea, no sé si... No sé si me estoy pasando algo ¿En cuál has visto que ha hecho el suelo? Vale, aquí no hay nada No, estoy... Mirando por si acaso que... Está vacío Está vacío Vacío Este no se puede matar ni nada por estilo, ¿no? Este... Este de aquí, a ver No, no se puede cortar ni nada Vale, como estamos ya reuniendo todas las cosas Vamos a... Se parece al calcular las uves Ah, vale El checker Vale, vale, vale Ya sé lo que quiero decir, sí El checker Sí, un poquito sí que se parece, sí Vale, aquí se... Hay que matar a todos Ahora, como tenemos esto Como ya tenemos libertad para matar a todo Cristo ¡Joder! ¡Hola! ¡Hola! Vale, está un poco trambólico, eh Vale A ver, sí, así Que no puedo pasar, tío Desesperado me hallo Desesperado me hallo No puede ser Bueno, pues nada Tenemos que entrar por la otra parte ¡Joder! Que lástima estas cosas, eh En el juego, eh Aquí esto ya hemos hecho Nos faltan los Pikachus por ahí Vale, nos faltan matar a los Pikachus Eh... Vamos a por el Pikachu ahora Claro, ahora... Bueno, sí que se puede, sí Que tenemos todos los motiquines ahí Bien puestos, así que venga Vamos a matar al Pikachu Como aquí he matado a todos, pues... ¡Hostias! Cuidado ¡Olé! Habéis visto con qué arte le he matado No hay nada aquí para recoger, ¿no? O sea, no me he saltado nada por aquí Ni una bala, ni nada, ¿no? O sea, me falta algo de munición por recoger Pero no sé dónde Si veis como... Como un puntito así reluciente Por favor, decidme Vale Tampoco vamos a gastar todas las balas Porque ya sabéis que necesitamos para... Aquí tenemos un... 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 Un zombie Por aquí Está muerto, ¿no? Vale Está muerto Eh... ¡Hombre, Koiko! Joder, muchas gracias por la suscripción Joder, Koiko Muchísimas gracias, tío Muchas gracias Pues es que me tengo que ir Vine aquí para ver algún vídeo Mientras trabajo Pero me gustó hacer Encontrarlo jugando a este juego Para ser un rato agradable Saludos y mucho éxito Muchísimas gracias La Cueva Gamer Muchísimas, muchísimas gracias Y que te vaya genial, de verdad A ver si la siguiente Nos metemos con algo de Z Y... Y eso Sobre todo ahora Me ha dado porque Estoy un poquito aquí Con la mano delicada Y... Pues eso He aprovechado para... Para echar una partidita Y así Relajarme un poquito Y... Y nada, eso Pues que te vaya bien, ¿vale? De nada, Koiko, joder Muchas gracias De verdad Agradezco un... Un montonazo, eh ¡Joder! No me jodas, hombre No me jodas No me jodas, hombre No me jodas, hombre No me jodas, hombre No, 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 no No me jodas, hombre Lo iba a guardar en la sala Pero he dicho, voy a guardar después de esto Es que habéis visto el apuntado, tío Pero, ¿habéis visto qué mierda ha apuntado? Yo también pensaba que he tocado el 3D, pero... Sí, no, es que Ya, bueno, ya os dije Que a veces Cuando me noto más Delicado de la mano ¿Vale? Del dedo Bueno, suelo hacer otras cosas, realmente Pero bueno, como también me gusta subir gameplays Pues digo, pues, ¿por qué no? Joder Que ya últimamente, como no subo nada de gameplays Pues, venga, vamos a Vamos a darle caña A los gameplays Y por eso Por eso, pues Sí, pero bueno, 3D Va a haber un montón de 3D Porque el concurso hay que terminarlo Así que, sí o sí Haremos bien de 3D A ver si terminamos este juego Bueno, terminado, hemos terminado Digo, a ver si matamos a todos Y encontramos Las balas y tal No hay balas por aquí, ¿no? Por si acaso Está vacío, está vacío Vale Pero como me interesa Jugar a este juego Y no me gusta mucho Después voy a ponerme un poquito La música Y adelantar algo De House of Fates Muy bien, tío Muy bien Un abrazo, tío Muchas gracias por la suscripción Muchísimas gracias Se agradece un montonazo Vale, vamos a hacer lo mismo que antes ¿Vale? Que es matar a estos Lo primero le voy a dar Un botiquín Perfecto Joder, esta vez me ha dado una Vale, perfecto Este ya está muerto Que así los sustos me molan más Muy bien, tío No, no Pues disfruta del juego, tío Disfruta mucho del juego Aquí no hay enemigos Vamos a la A la puerta Vamos a ver en la puerta A ver si esta vez No nos matan Pero es que me parece muy falso, tío La manera que Es que Vale Vamos a dispararle con la pistola esta Ahí Y ya está ¿No todos muertos aquí? Vale Todos muertos ¿Hay alguna Alguna bala por aquí perdida O que no haya visto yo? A ver Por si acaso Vamos a dar una vueltita Ya sabes que Tenemos que recoger Toda la munición posible Por aquí no parece que Haya nada Vale No parece que haya nada No parece que haya nada Vale, aquí afuera Parece que no hay nada Vale Seguimos Seguimos Y vamos a ver si Si encontramos a todos Bichejos Ah, no hemos entrado todavía ahí Pero si este estaba muerto Pero si este estaba muerto Vale Vamos a guardar aquí la partida Ya que hemos matado al Al de la izquierda Y tal Vamos a matar a este también Que hemos matado antes Pero claro, nos ha matado Vale Vale, perfecto Muy bien Ya está muerto Genial Entonces guardamos aquí Para que ya Por si nos matan Aparecemos aquí Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar el título Porque ahora ya Vamos a por el platino Vamos allá Vale Vale, este ya está muerto Vale Vale Otro muerto Aquí hay algo que me haya dejado Jugar por la esquina Por aquí No, no parece que haya nada No parece que haya nada Por aquí tampoco parece A simple vista No parece que haya nada Que me haya dejado por aquí No, no parece que haya nada Que me haya dejado por aquí Vale Pues seguimos Nada por aquí Seguro, ¿no? Espera un momento Voy a mirar por si acaso Nada que brille por aquí ¿No? No Nada por aquí Pues nada Seguimos Por esta parte parece que no está Tiene que haber Algún Alguna bala más por ahí Suelta Y Y no se me ocurre dónde Ah, igual está abajo, ¿eh? Igual está abajo Ahora que estoy pensando Porque abajo había Unas celdas Que no hemos abierto Igual ahí abajo están, ¿eh? Puede ser que sean esos Vale, esto ya está hecho Esto también está hecho Vamos a ir abajo De hecho, creo que es El O hay más sitios Que me he dejado Zombies Por ahí No sé si me he dejado Más sitios Zombies Bueno, de hecho Espera Primero vamos a mirar arriba Porque este es el sitio Ya para ir A la parte final Por lo que Vamos a ir a Arriba del todo Claro, me he dejado Arriba del todo Los Joder Claro Como para no Como para no Como para no Joder Arriba del todo El Pikachu, tío Arriba del todo Joder Como para no acordarme Madre mía Ahí está, ahí está Nuestro Pikachu Uy Uy, 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 uy Ha estado justo, eh Hemos ido justos Justos ahí, eh Uy Chaval Uy, chaval Que justo hemos ido ahí Sal de la habitación Sal de la habitación Madre mía Los bugs Con este juego Mira que hay bugs En este juego A ver Estoy viendo que no haya Que no me haya dejado nada Por aquí Vale, ahora tenemos Zombies por aquí Estoy sin balas De ¿Qué? ¿Qué? ¿Vosotros os explicáis esto? ¿Os explicáis esto de verdad? Es que Es que Es que Que no tengo más balas Tío ¿Pero qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Qué mal Madre mía Madre mía Qué mal Tío Vale A ver luego Cómo mato Cómo mato Al jefe final Sin balas Tío Que me estoy quedando Sin balas Y tengo que matar Luego al jefe final ¿Eh? Joder Y al Pikachu Arriba tío Que le he matado Antes Lo veo jodido No sé cómo lo veis vosotros Pero yo lo veo jodido En esto Creo que arriba Me faltan los últimos enemigos Y las jaulas Y ya está Tampoco Yo que recuerde No hay mucho más Que yo recuerde Hay que limpito Este cuaderno Ahora ¿No? Dios Vale Una de magnum Y Me gusta ¿Eh? Una de magnum Y una de pistola Me gusta Esa combinación De Vale Ya estamos aquí Donde estábamos Antes Vale Ok A ver Vamos a buscar algo A ver si hay por aquí Tengo balas por aquí No parece que haya balas Ni nada ¿No? O sea Aquí Todo bien ¿Eh? Esta es la sala Donde estoy yo Nada nada Me toca lo de abajo ¿Eh? Voy a guardar aquí Simplemente por esto Porque tengo Para guardar tranquilamente Sitios para guardar Vale Vamos a guardar Así Aquí he entrado Si vengo de aquí Si no me equivoco Vengo de aquí Al fondo ya he entrado Por aquí tampoco Debería haber más enemigos Porque esta es la Como vamos Por si acaso voy a ver No aquí es donde esto Vale No hay más enemigos No hay balas por aquí No yo creo que es donde esto La cárcel Lo único El único sitio Que me falta por ver Mirar Es la cárcel Así que vamos a ir En un momento ahí A la cárcel Y Y yo creo que ahí Ya terminaremos Creo Pero bueno Hay que matar Al jefe final Con esto ¿Eh? Sin las balas ¿Eh? Cuidado Cuidado Porque No sé cómo lo vamos a hacer Realmente No sé cómo lo vamos a hacer Es que me estoy quedando sin Es que faltan unas balas aquí Faltan unas balas Me faltan unas balas Totalmente Es que Los de abajo están muertos Si ¿No? Les he matado a los de abajo ¿No? Me parece Si no me equivoco Por lo menos Deberían estar muertos Si no están aquí los enemigos No hay balas No hay balas por aquí ¿No? Estoy mirando a ver si hay balas A ver si hay algo que brilla Pero no parece que brille nada por aquí Vale Por aquí se va a la parte final Con lo que vamos a ir para atrás Y vamos a ver ¿Qué hay por ahí? Porque hay algún enemigo Que no hemos matado por aquí Aquí Ahora habrá enemigos De esos gordos Seguro Qué mala espina Me está dando esto ¿Eh? Vale Sí Había estos ¿Cuántos me quedan? Ya no No tengo balas Tío ¿Viene alguno por ahí? Ah amigo Ya sabía yo Que iba a salir por aquí Me estoy quedando sin balas No sé cómo matar Al jefe final No sé cómo voy a matar Al jefe final Aquí hay un bicho Tirado en el suelo Me parece Y aquí hay otro Que está con las manos ahí No sé si le estoy haciendo algo O no le estoy haciendo nada O Pero aquí Tiene que haber balas Tiene que haber alguna bala Por aquí Tío Mira ahí está Ahí está en el suelo O hay que dispararle O algo Me he olvidado Algo aquí No parece No O sea Yo no veo brillar nada Aquí Esto no se puede abrir Esto no se puede abrir Tampoco Esto tampoco O sea Que es que no No hay ningún sitio Al que ir O sea ¿Eh? A guardar Vale Vale Sí Lo mejor va a ser Si guardamos aquí Guardamos aquí Eh Un momentito que vea A ver si Si hay alguno que Enseña Es que no parece Que haya nada aquí Es que de verdad Lo estoy mirando todo Esquina por esquina Pero No parece que haya nada Por aquí Nada, nada Aquí no hay nada Entonces Como no se refiera Como no se refiera A matar a todos los enemigos Junto con el jefe ¿Sabes? Con el jefe final Si no Yo no A ver Un momento Estoy viendo una cosita Cargamos la última partida Pasamos todos los botiqués Ah, no Bueno, esto Ah, espera Espérate Que hay que matar Me parece al jefe Igual por eso No, pero nos falta Un cargador también Me cago en la leche Que nos falta un cargador Que nos falta un cargador Tío Me cago en la leche ¿Dónde hemos dejado el cargador? Ah, espérate El cargador no se Ya me lo estoy viendo Venir Aquel cargador es el último Que está ahí Al lado del Ya me lo estoy viendo Venir Porque es que Si no, no, no Estoy repasando mentalmente Todos los cuartos Y creo que hemos hecho todo, eh Creo que Vamos Creo que lo hemos dejado todo así Limpio Lo único que se me ocurre es eso Que Bueno, o eso O que la sala de los vinos La sala de los vinos No No lo he limpiado bien Es la única puerta Es la única puerta que no está abierta Me parece, eh La sala de los vinos Por eso Por eso me Me crea dudas, eh La sala de los vinos Aunque tampoco sé cómo voy a matar Al jefe con esto, eh ¿Ves? Es que esta puerta Esta puerta está cerrada Y se entra desde la sala de los vinos Seguro No, esta ya está hecha Bueno, vamos a guardar la última vez que nos queda aquí Y vamos a ver No habrá aquí Sin querer que no haya pillado yo algo Alguna bala o algo No, no tiene pinta No tiene pinta Vamos a ver si es eso Las balas que tenemos ahí Si son de esos, guay Si esas son las últimas balas Deberíamos tener ya Prácticamente todo hecho Simplemente matar al jefe y ya está Bueno, simplemente Que No tenemos balas No sé cómo voy a matarle Pero bueno Con el cuchillo Espero que no quieran Que mate con el cuchillo al jefe Porque vamos Sería Sería un poco la risa, eh O sea Es que no sé si no Dónde pueda haber Rezamos para que sea esto, eh Rezamos para que sea este El El último cargador que nos falte Insisto en que no sé Cómo voy a hacer yo para esto Cómo voy a hacer para matarle Sigo así que no sé si no A ver A ver, ¿eh? Ahora viene el momento, ¿eh? Ahora viene el momento En el que sabemos si es esto o no es esto Ahí está el cargador A ver Tres, dos, uno ¡Sí! ¡Sí! Ya está, o sea que falta el jefe Falta el jefe Bueno, digo, sí, ahí como contento, pero Pero realmente No tengo balas No tengo balas, ¿eh? Así que no sé cómo voy a hacer esto Le dispararé Con la Magnum, pero no tengo suficientes balas Dos Tres Cuatro Vale, me voy a curar Y si algo tengo de sobra Son botiquines Es que Tengo cuatro balas Tengo cinco enemigos más de jefe final ¿Cómo lo hago? Y ya me he quedado sin balas ¿Y cómo quieres que te bate? Madre mía A cuchillos con el jefe, tío Venga, muere, hombre Venga, muere Venga, ya Ah, toma por saco Vamos Ya me tienes que dar a los otros dos Me tienes que dar a los otros dos Dámelos 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 Que sí, que sí Que esto ya he leído Que ya hemos visto esto antes Dámelos Dime que este es el último Enemigo que hay Es que Es que otros enemigos No sé dónde están O sea Estos son los últimos Que Dime que este es el último enemigo Por favor ¿Hipocondriaco? No he matado a todos los enemigos ¿En serio? No he matado a todos los enemigos ¿Dónde me he dejado algún enemigo? A no ser que cuente No, no, no puede ser Porque no había trofeos perdibles No hay trofeos perdibles como tal O sea Me cago en la leche No he matado a todos los enemigos Joder No se me ocurre dónde está el último enemigo O último O los últimos enemigos Que me falten No sé dónde están No sé dónde están No sé dónde están Lo único que se me ocurre Es la caja de La de vinos O sea Eso es lo único Que se me viene a la cabeza Así que Que haya un enemigo ahí Y que no me ha O sea Que no haya conseguido entrar ahí O que los enemigos antiguos O sea Es que no sé No sé No sé No sé dónde No sé dónde puede estar No sé dónde puede estar Tres enemigos Mira estoy viendo Que si les das en el pie Les puedes tirar A los enemigos directamente Claro Y esos enemigos Que han desaparecido Es que hay unos enemigos Que me han desaparecido Porque han cambiado De tipo de enemigo Pero claro Esos que Ya no me aparecen O no me han contado O O O qué pasa con esos Joder Qué rabia Me da mucha rabia Tío Espero que no contabilizasen Los Los enemigos anteriores Porque si es así Uff Mucha rabia El No tener el último trofeo Porque Los otros enemigos Estaban Aquí no puede haber nadie O sea No debería haber nadie Porque he venido Doscientas mil veces aquí No hay nadie No Ahí abajo No lo creo Porque no había enemigos Ahí abajo No lo creo Que Vale Vale Aquí nada A la izquierda Tampoco hay nada Aquí hemos matado Antes Al bicho grande Con lo que tampoco Debería haber nada No sé dónde está No sé dónde está El enemigo El que falta O los que faltan No No son de puesta Vamos a entrar aquí Aunque aquí había dos enemigos Y ya están muertos Supuestamente Pero voy a entrar a ver Por si las moscas Por si hubiese alguien Que tampoco lo hay aquí Supongo que aquí Tampoco habrá No Porque ya le mataban De aquí Nada Pues no hay aquí tampoco Es que seguro Que estaba contando Los enemigos del principio Seguro que estaba contando Los enemigos del principio Aunque me parece realmente mal Que los cuente No sé O sea Una cosa es que los deje sueltos Pero no No los cuente Si Si No hay enemigos Por aquí Nada Bueno Pues me parece que Platino se va a resistir A falta de un trofeo Y habiendo matado A todos los enemigos Se va a resistir Según he visto Ponía que no había Trofeos perdibles O sea Según ponía No había trofeos perdibles Así que no sé Pues no sé Lo dejamos Pues igual lo dejamos aquí Porque parece ser que Si que he contado Los enemigos del principio Y Pues nos hemos quedado aquí Me parece Colgados Pues una lástima que Iba a hacer limpieza De enemigos ahora Pero pues eso Parece que Nada, nada Está todo vacío He matado a todos O sea No, no O sea O contaba los de antes O básicamente Es un trofeo Bugeado Una de las dos Hemos recorrido todo De nuevo No quedan ya enemigos aquí Pues una lástima Una lástima Solo faltando ese trofeo Además que hemos estado Haciendo todo el rato ahí Sin coger botiquines Y tal Para los trofeos Y la verdad que me da bastante Por saco Pero Me parece que no se puede hacer Mucho más Bueno, quizá no He empezado otra vez El juego de nuevo Que evidentemente Pues ahora no No quiero empezar No, no Pues vaya mierda Según había leído No había trofeos perdibles Con lo que es que Pues eso No debería ser perdible esta No debería Y no sé si me he dejado a alguien Es que Creo que he mirado Todo Todas las habitaciones O sea Creo que he visto He mirado Todas las habitaciones No hay enemigos No hay enemigos No hay enemigos Lo que yo veo que puede hacer Es que en alguna parte Del juego Han sustituido Un enemigo por otro ¿Sabes? Entonces Que lo que haya pasado Es que Ese enemigo Que ha sido sustituido Hubiera que haber Haberle matado antes O sea Antes de que Le sustituiesen Pero Según he leído yo No había trofeos perdibles O sea Que no se podía perder Ni un trofeo Y que Esto de Que estamos haciendo ahora Lo de limpiar los trofeos Al último Era perfectamente válido Pero Al parecer Al parecer Pues Pues O me he dejado alguno O Eso no era tan así O sea que Había trofeos perdibles Una de las dos No, no Pues nada Oye Pues habrá que dejarlo aquí Tampoco Me da un poco por saco Porque he estado con Lo de los cuatro botiquines Ahí He muerto un montón de veces Por no tomar botiquines Y tal Y ahora Pues Eso Lo puedo sacar El trofeo Por una tontería así Pues Que además No es mi culpa O sea Me refiero que no es Algo que Mata a todos los enemigos Pues bueno Limpio al final Toda la mansión De enemigos Y ya está ¿No? O sea Pero no se puede hacer ¿No? Lo único sería revisar todo Empezar y matar A todo Sí, ya lo sé Sí, empezar de nuevo Y hacer todo eso O sea Es lo único Es que estoy revisando Una y otra vez Y es que todo está Todo está limpio O sea Todos están muertos No veo nada No lo sé No lo sé No sé qué hacer Chavales No sé qué hacer Lo de arriba Está limpio Lo de abajo Está limpio El invernadero También está limpio Lo de abajo Sí Lo del subterráneo También está limpio Es que está todo Todo está limpio Ahora mismo No se me ocurre Nada Que no haya limpiado No sé Pues la verdad Terminar con este sabor De boca O sea Claramente había No había trofeos perdibles Según he leído O sea No había trofeos perdibles Y me da bastante Por saco La verdad No os voy a negar Pero evidentemente Pues no No creo que empiece De nuevo Pero me da bastante Por saco No, no No parece que haya nadie Está todo silencioso Voy a bajar a cárcel Por última vez Y si no hay nada ahí Pues lo dejamos Y ya está Pero qué rabia, eh Qué rabia, tío Te deja como un mal sabor De boca, tío Esto Una lástima, eh Claro Es que he dejado Un montón de Es que han No, no Esto seguro que Los enemigos Seguro que es esto Eh, a ver si alguien pone por aquí algo Se me ha Vengador El pasillo hacia el patio Las habitaciones del patio Con pasillo blanco Es que no lo sé Es que no veis a ni uno Como veis Es que no hay ni uno Ah, pues me parece Pues me parece que sí se pierde Me parece que sí es perdible Creo que es un trofeo perdible Pues nada Pues trofeo perdible Y nosotros que lo hemos perdido por aquí Así que Pues eso Pues vaya mierda Bastante, bastante mal La verdad Bastante, bastante mal Pues nada Vamos a dejar aquí el El directo O sea Bastante mierda La verdad Bastante mierda Pero bueno Qué se la va a hacer Es que Sustituir a los enemigos Y No sé Hemos limpiado todo Y hemos pasado Y dos veces y tal Pero bueno Pues eso Dejaremos así Una sensación bastante agridulce Al final Bastante Bastante mierda Porque he pasado todo el Todo el juego Pues con los cuatro botiquines Y tal Y Y la verdad Que ahora me jode bastante Esto Y Pero bueno Sin más Tampoco Tampoco Sin más O sea Un bajón un poco Aquí en el juego Pero bueno Pues nada Eso Un juego que Que el juego me ha gustado En sí El planteamiento Un Resident Evil total Mezclado con Silent Hill Me ha gustado el planteamiento Pero todo que es La parte jugable Y bueno Luego Las animaciones Y la parte gráfica Y tal Pues bueno Es mejorable Pero bueno No me molesta eso No me molesta Sobre todo me molesta Es la parte jugable Lo que más Pues eso Es un poco Lo más flojo Pero bueno Ha sido divertido Hemos pasado un buen rato Y nada Espero que No me hayáis pasado bien Esta tarde Así que nada Muchas gracias por estar Todos por aquí Y nos vemos Al siguiente ¿Vale? Chao 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 Gracias.